Bueno, Ujuru, buenas tardes, bienvenidos una vez más al curso de cuadros de base de la Malcom Garvey University. Mi nombre es Leticia Rodríguez, coordinadora de formación de la Cuarta Internacional Panafricanista y portavoz del Movimiento Panafricanista Argentino. Les saludo con la palabra a su agilio Ujuru Libertad y fan, un bolo bienvenidos. Para los que vienen por primera vez, les recuerdo que la Universidad Malcom Garvey es la escuela de formación de la Organización Política Cuarta Internacional, fundada en Barcelona en 1999, bajo la inspiración, lineamientos y visión del doctor Abuyun Fuguea. Bajo el principio de que para la revolución africana, pendiente, el propio movimiento negro debe fundar sus cuadros frente a la educación tío Tom. El decano académico de la Universidad Malcom Garvey es el doctor Fidel Cuez. Hoy dentro del curso vamos a desarrollar la asignatura Womanis, Mujerismo, que es la acepción, concepto que la Cuarta Internacional maneja en relación a la liberación de la mujer y así lo ratificamos en el último congreso de Zaragoza, España, en el 2019. Y a eso hace referencia el punto número 5 del credo panafricanista, donde dice Creo que el panafricanismo es una revolución y no hay panafricanismo sin compromiso, sin quilombo o palenque. La revolución cimarrón libera al pueblo y nuestra revolución siempre fue womanist, liderada por mujeres. La más importante es su excelencia, la reina inmortal, mamá Winnie Madi Quesela, quien en solitario combatió y derrotó a la apartheid y al patriarcado. El papel de la mujer en la revolución panafricanista está en la vanguardia dentro del marco orgánico. No hay panafricanismo individual ni revolución individual. Por tanto, la liberación de la mujer no es un regalo condescendiente del patriarcado o moda fashion, sino que constituye una necesidad fundamental de la revolución del black power. Una garantía de su éxito y continuidad, así como una condición central de su triunfo. Sin mujeres no hay reparación. Amy Ashwood y Amy Jaquez Garvey fueron las máximas referencias del garvellismo. Su obra aparece en el capítulo 4 de la obra Afrofeminismo. 50 años de lucha y activismo de mujeres en España. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a la camarada garvellista, profesora de la Facultad de Artes Liberales y Ciencias Sociales de la Universidad de las Islas Vírgenes, la doctora Shenzira. Continuando con nuestra sección, voy a dar la palabra a la hermana compañera coordinadora del Movimiento Pan-Africanista en Guatemala, Yvette Morales, quien presentará su sección de hoy. Adelante, Yvette. Jujuro, buenos días. Quiero contarles de una película que habla de la biografía de Winnie Madigisela. Yo no pude colocarles ahí en la imagen de la película, pero se las envío al chat para que la vean y podamos encontrarnos con lo valioso que ha sido esta mujer en una lucha del pueblo negro. Y particularmente creo que una gran inspiración para nosotras, las mujeres negras del mundo. Así que nada más eso, veamos esta película que es la biografía de Winnie Madigisela. Jujuro. Jujuro, compañera, ahora paso la palabra a la compañera Sara, quien dará las noticias de la semana. Sí, Sara, adelante. Bueno, no está Sara por ahí, nuestra compañera Priscila tampoco está. Le doy paso entonces al profesor doctora Winfuguea para que recomiende el libro de hoy. Buenas tardes a todos. Yo había buscado el libro de Steve Vico. El libro se titula Escribo lo que me da la gana. Está escrito en el año 1976, perdón, 1976 y publicado en el año 86. Es un libro donde ustedes van a encontrar algunas de las ideas que hemos tratado aquí, el tema de la conciencia negra que él desarrolla y también el tema de la necesidad de la crisis interna dentro del movimiento de liberación negra en Sudáfrica, en el que había tres grupos. El grupo que encabezaba Nelson Mandela, el grupo que encabezaba Winnie Mandela y había una tendencia que era el acuerdo con el Partido Comunista y también el otro grupo que era el de Steve Vico y el PAC, el Congreso Panafricano, que optaban por una alianza propia sin los blancos, una alianza propiamente negra a partir de la conciencia negra. Y en ese libro lo que hace es que Steve Vico, que si tú la escribo lo que me da la gana, lo que hace es desarrollar las ideas que tienen que ver con esa cuestión de la conciencia negra que también es muy actual y cómo los negros pueden hacer alianzas entre ellos sin tener que depender siempre de grupos externos y cuál es el fundamento filosófico de esas alianzas. Y bueno, el libro, voy a poner luego la carátula para que ustedes puedan buscarlo, pero ustedes pueden buscarlo perfectamente en la red porque está en internet y pueden adquirirlo. Es un libro que es importante para leer, para entender los lineamientos de la conciencia negra. En ese libro también Steve Vico retoma las ideas de Marcus Garvey, retoma también las ideas de Cuamaturé, del Black Power, del Poder Negro. En el contexto de Sudáfrica, en un contexto en que todos los líderes de SNA están encarcelados, o están en el exilio y lo que hace Steve Vico es meses antes de su muerte juntar todos estos escritos que él tenía y luego se publican cuando él muere bajo el título de Escribo lo que me da la gana. Gracias. Muchas gracias, profesor. Parte que Sara. Parte que Sara. Sí, sí, ahí le vamos a dar la palabra. Muchas gracias, profesora Uy. Sara. Sí. Sara. Sí. Sí, disculpen. Realmente estaba... ¿Me escuchan ahora? Sí, sí. Ahora sí. Ah, sí. Sí, estaba en la computadora y me parece que no tengo micrófono acá con la computadora. Bueno, buenas tardes a todas de acá de Buenos Aires, acá es de tarde, son las 14.10 de la tarde. Así que, bueno, voy a pasar las noticias parroquiales de lo que sucedió esta semana y de lo que va a suceder en esta semana que empieza. Este jueves, el jueves pasado, 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 el jueves y el jueves pasado el 7 de diciembre, se lanzó en el Uruguay el PAN, el partido autóctono negro. su referente es Jorge Azuquita Rodríguez no sé si está hoy, felicitaciones Jorge y se relanzó en las calles entre Rondó y Colonia a las 19 horas es muy importante porque bueno es el relanzamiento del partido autóctono negro que ya existía, está funcionando nuevamente este primero de enero de 2024 que es el día de la revolución se conmemora el día de la revolución de Haití se va a dar de baja a los camaradas que no estén participando esto quería recordarles que bueno, los criterios son la falta de participación en general en el grupo de WhatsApp y también no venir a las clases de la universidad Malcolm Garvey ese también va a ser un criterio a utilizar para dar de baja así que bueno, estaremos intentando estar participar y comprometernos cada día más bueno, salió el primer número de la revista Gente Negra de la comunidad africana del Valle Medio es un periódico mensual ya salió el primer número se pueden suscribir por muy poco dinero para ayudar a sostener este proyecto autogestivo y pueden hablar en el grupo de WhatsApp con Dana para poder acceder a los contenidos de este periódico bueno, como todos los martes este martes que viene entre las 15 y las 17 horas vamos a estar en Afrodecires en sintonía con toda la lucha afrodescendiente local y también global para que puedan escuchar en vivo el programa la página web es www.fmriachuelo.com.ar y si no yo todos los martes comparto el link donde ustedes pueden ingresar en cualquier parte del mundo para poder escuchar el programa y si no los buscan en Radio CUT se viene el segundo congreso de mujeres en Guinea Ecuatorial el 16 de marzo en Madrid, España estaremos ahí acompañando y esperando con expectativa este encuentro bueno, hasta acá llegamos con las noticias parroquiales gracias muchas gracias Sara y yo aprovecho para recordarles nuestros canales de difusión panafricanista Ujuru África TV canal afro de Colombia el blog Reparación Africana Gente Negra la nueva revista de nuestra compañera Dana Afrodecires que ya lo dijo nuestra compañera Sara y el programa de radio de nuestro compañero Lito que después nos va a recordar ahí como se llama para poder conectarse con él y escucharlo doy la palabra a la compañera Gilda que va a empezar que va a presentar a la profesora buenas tardes compañeros ¿me escuchan todos? muy bien voy a dar lectura entonces a la presentación de la doctora Movimiento Panafricanista Argentino 10 de diciembre del 2023 presentación de la doctora Chancira David Kahina Chancira David Kahina respetuosamente conocida como doctora Chen es directora cofundadora fundadora de la PIRHANG Casa de la Vida PIRHANG Smyl Tawí y la PIRHANG Carmen University Institute que apoyan la cultura la salud las artes la tecnología y la espiritualidad para la vida la inspiración la libertad y la educación Chats Life la doctora David Kahina es directora ejecutiva de la consultora AST Speakers directora inaugural del sexto centro cultural del Caribe de la Universidad de las Islas Vírgenes y productora directora escritora narradora del etnodocumental Reinas de las Islas Vírgenes los viajes de investigación académica e intelectual de David Kahina incluyen la Universidad de Rutgers Pepperdine Universidad de California San Diego y la Universidad Internacional de Ciencias Naturales con certificaciones de otras instituciones globales como miembro de la Cuarta Internacional la doctora David Kahina fue una de las impulsoras de la Malcolm Garvey University y participó en el Congreso Internacional sobre Marcus Barben organizado con tremendo éxito por nuestra Universidad con motivo del Día de África en el año 2020 La doctora Chenzira trabaja en colaboración con organizaciones interdisciplinarias centradas en la socioeconomía y centradas en el Caribe y alianzas globales que incluyen la Red Panafricana del Caribe la Comisión de Reparaciones del Caribe de CARICOM conocido como Reina Madre Guerrera Africana el Sexto Centro de Arquitectura del Patrimonio Construido y la Artesanía Tuas Master Internacional Caucus de la Diáspora de la Sexta Región Unión Africana Academia del Caribe Asociación de Terapéuticas Naturopáticas Patrimonio Educación Legado de las Artes Sociedad de Arqueólogos Negros la Fundación de para el Desarrollo Comunitario Consorcio Sin Fines de Lucro Listas Africanas y otros desarrollos organizacionales académicos sostenibles y humanitarios Actualmente es profesora de la Facultad de Artes Liberales y Ciencias Sociales de la Universidad de las Islas Vírgenes Muchas gracias Muchas gracias Gilda Bueno estará por ahí la profesora Falta Priscila Priscila No está Priscila Bueno Bueno vamos a esperar un poco Leti que la profesora está entrando ahora porque está en una clase en Miami me ha dicho que le dé 5 minutos que ella llega ahora a conectarse en el hotel que está en la universidad en 5 minutos dice que llega Bueno ¿Quiere dar usted profesor el contexto de la clase? Bien Sí mira la clase de hoy es importante porque siempre se habla del feminismo pero sin un contexto muy claro de lo que supone para nosotros los panafricanistas vamos a hablar de dos de las dos de las personas más importantes que que han que han desarrollado el lo que es el el womanist lo que es el desarrollo el garbeyismo Amy Jax Garvey y Amy Aswood fueron las dos esposas de Marcus Garvey que fueron las que desarrollaron el el movimiento y también el conocimiento de Marcus Garvey los libros sobre Marcus Garvey que se conocen fueron escritos por Amy Jax en la tras la muerte de Marcus bueno cuando Marcus Garvey estaba en la cárcel ella escribió el libro para recaudar fondos para los abogados de su marido también escribió varios otros libros y bueno tuvimos ahí tuvimos aquí ya en la clase a su hijo el hijo de Marcus Garvey el hijo de esta señora que se llamaba que se llama Julius Garvey estuvo con nosotros estas dos mujeres son importantísimas para entender el desarrollo del garbeyismo en el mundo y sin ellas no hubiese sido posible además fueron ellas las que organizaron el movimiento internacional para la 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 lucha contra el fascismo de Mussolini en Etiopía cuando invadió Etiopía fueron ellas las que generaron fundaron un montón de organizaciones por todo el mundo hicieron una visión global de la causa negra frente a la visión que existe hoy en día de la causa negra como algo individual y local estas mujeres en los años 20 estamos hablando de los años 20 no había Facebook no había Instagram fueron las personas que generaron un movimiento global viajaron por todo el mundo creando organizaciones garbellistas en todo el mundo luchando como si fuera una relación global la unía y también inauguraron una sección en el periódico de Marcus Garvey sobre la mujer negra y la belleza en el año 1919 1920 y 1918 muchísimo antes de que todo lo que conocemos de la ola feminista y de todo lo que hemos estudiado de los años 60 Betty Freeman y todas las demás entonces tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando de la liberación de la mujer nos referimos básicamente a esa tradición cimarrona en la que ellas son dos mujeres cimarronas que representaron la continuidad tras la muerte de Marcus Garvey esas mujeres llevaron el garbellismo por todo el mundo y gracias a ella tanto en África como en Guinea Ecuatorial como en la propia Jamaica el Caribe el rastafarismo todos estos movimientos que conocemos y también todos los líderes que luego crearon el movimiento de derechos civiles fueron básicamente estas mujeres la doctora Jan Sira nos va a contar el contexto nos va a contar cómo surge cómo surgen estas mujeres nacen de la unía del movimiento garbellista pero por ejemplo Amy Ashwood fundó junto a Marcus Garvey la unía la unía no la fundó solo Marcus Garvey la fundó Amy Ashwood junto con Marcus Garvey que era su novio todavía no se habían casado eran novios tenían 19 y 20 años y fundaron la unía y gran parte de la historia la biografía de estas mujeres está en el libro Afrofeminismo como bien ha dicho Leticia la gente que tiene ese libro fijaros bien al leerlo no lo leáis como si fuera cualquier otro libro más podéis subrayarlo y ahí viene la vida de estas mujeres que determinaron gran parte del panafricanismo los líderes como Cuamón Cruma Patrice Mumba y el propio Seku Turé o Amilcar Cabral eran digamos seguidoras o discípulas de estas mujeres que habían sido las dos esposas de Garvey y que gracias a ella tenemos un conocimiento digamos importante del desarrollo del pensamiento de Marcus Garvey no tanto de Garvey sino de su pensamiento porque ambas desarrollaron el pensamiento de Marcus Garvey fundaron revistas periódicos partidos políticos bueno un montón de movimientos puramente garveyistas y mantuvieron la línea política de Marcus Garvey en un momento en que esa estaba siendo de alguna forma destruida por diferentes actores y diferentes contextos como era la segunda guerra mundial como fue el contexto que se vivió después de la segunda guerra mundial y demás en la asignatura que dice porque en el cartel dice aspectos womanist del garveyismo y el black power ellas dos son las que también desarrollan el movimiento black power a nivel ideológico pero sobre todo a nivel de acción es decir a diferencia de lo que pasa hoy en día donde la gente activista se dedica a chatear y darle me gusta o simplemente en instagram ni siquiera opinan le dan a me gusta y ya está no dicen que le parece ni nada esta es una cultura que no existía estas mujeres en aquella época desarrollaron sin internet desarrollaron periódicos que se leían en África la propia rama del CNA que estuvo unido a Marcus Gaibe pero por ejemplo el PAN del que ha hablado Sara el PAN era digamos un chapter de la unía y cuando la unía Marcus Garvey muere o cuando es encarcelado se transforma en PAN partido autóctono negro en Uruguay entonces este tipo de estas mujeres son las que llevaban hacían un trabajo de acción a diferencia de la gente de ahora que está en la red pero no aporta nada no distribuye le llega un mensaje le da me gusta y ya está estas mujeres llevaban el periódico a través de los barcos de todo el mundo distribuían un periódico y llegaba su mensaje en todo el mundo en ciudades de pues no sé como te puedo decir Brasil Uruguay Panamá Chile Argentina Islas Vírgenes donde es la profesora de donde es la profesora que va a hablar hoy y las vírgenes pues lo llevaban pero por ejemplo en la propia Nigeria en Gabón en Guinea Ecuatorial el chapter de la UNIA se abrió el primero la isla de Corisco y luego en la isla de Malabo en la capital Fernando Po fue a través del trabajo de estas mujeres que si tienen un trabajo activo real eran resolutivas eran eran unas tipas que montaron un comité internacional para luchar contra el fascismo de Mussolini en Etiopía cuando el emperador Haile Selassie había huido del país se había refugiado en Inglaterra esta mujer recogió fondos unen a hombres importantes de la época por ejemplo Josh Patmore y a otros para crear un comité y esto es una cultura de acción que aprendieron en el garbellismo más que una cultura de pensamiento dudas eran tipas activas por ejemplo en Londres Amy Ashwood de quien se va a hablar después montó el primer club de mujeres un primer club de mujeres negras y este club de mujeres negras luego se transformó en un movimiento potente feminista en los años 60 no solamente eso crearon mantuvieron después de la muerte de Garvey y crearon la sección de las enfermeras negras la cruz roja la cruz negra de enfermeras las policías negras toda una serie de organizaciones de mujeres dentro de la de la unía que estas mujeres impulsaron eran muy prácticas era una cuestión muy práctica y eran también muy importantes por ejemplo en la convención de la unía de la cual estudiamos hace un tiempo con la profesora de Puerto Rico la convención de 1920 en esa convención pues ahí había un 35% de mujeres y estamos hablando del año 1920 había un 30% de mujeres y todas esas mujeres las traían ellas ya sumaban gente si tú montabas un grupo de whatsapp con ellas al día siguiente tienen mil personas en el grupo de whatsapp porque sumaban mujeres madres enfermeras peluqueras gente de barrio no sé de todo tipo tenían esa capacidad de masas que es la que hizo que el garbellismo fuera diferente y fueron ellas las que básicamente crearon ese movimiento y también crearon ideas escribieron libros escribieron estructuras y su contribución fue inmensa e insisto que la fundación de la UNIA fue entre Marcus Garvey y Amy Ashwood que era su novia y estaba en un colegio internado en Jamaica y aunque no tienen internet tenían una una conciencia global una conciencia en internacionalismo africano que tenían una idea de que no le escucho nada uy buenos días que no está allí que controle no es que nosotros no podemos hacer nada porque compañera no puede interrumpir así la clase fíjese en su dispositivo en su dispositivo que le pasa porque aquí se escucha bien si profesor si Nila mira en tu dispositivo porque tienes que haber tocado algún botón o algo bien entonces el en aquel tiempo la visión global de lo negro no me era where you're from if you're a black man you're a African no importa donde sea si eres negro eres africano era algo muy típico después los estados nación Uruguay Argentina Perú Colombia fueron nacionalizando al negro y al nacionalizar al negro lo han blanqueado porque le imponen ser colombiano le imponen ser uruguayo argentino peruano y así lo van blanqueando hasta que el negro queda aislado en su conciencia de esa dimensión global estas mujeres tanto los libros que escribió la propia la propia Asmi Asgut que voy a tratar de 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 poner algunos de sus obras porque yo creo que es importante que ustedes anoten algunas de las obras de de estas mujeres fueron obras que luego inspiraron a muchos hombres que luego han sido referentes pero porque fueron ellas tuvieron siempre una conciencia muy global de lo negro no una conciencia peruana argentina chilena española o guineana y eso es digamos que es muy importante porque es base es la base del panafricanismo que es una ideología internacional global para el negro entonces cuando los negros hacen cosas para Costa Rica para Perú para entonces pierden esa dimensión rápidamente porque la identidad nacional de los países nuestros la tiene el blanco y el negro lo que hace es estar en como invitado y entonces por eso mire les voy a por ejemplo aquí viene algunos de las obras que ustedes tienen que apuntar que la profesora dice que está entrando por ejemplo aquí está la la Ami Jacks por ejemplo Ami Jacks tiene un libro que es Garvey y el Garveyismo es un libro muy importante que tienen que leer otro de los libros de estas mujeres es de las mujeres a la nación que también el libro está basado en la vida de Fumilayo Kuti la madre Fela Kuti que fue una conectada con estas mujeres también hay otros de los de la de los textos que estas señoras también popularizaron como es la propia biografía de Miriam Makeba donde aparecen estas mujeres en esa época y buenas tardes por favor a quien quien puede organizar no escucho nada Nila trata de vivir en tu propio móvil es que nosotros escuchamos es que no sé qué pasa con tu apaga y vuelve a entrar apaga y vuelve a entrar Nila me voy a comunicar con ella en privado porque ella no nos escucha ahí me comunico y vuelvo un segundito sí pero me dijo que tiene que apagar que apagar y entrar otra vez porque igual bien decía que hay otro texto que también les que también vincula a esta señora que es la biografía de Sata Sakur ustedes no sé si la han leído la tienen que leer y también otro otro de los espacios principales es el libro también de de la de la doctora Sandy que se titula Women in the Black Power Movement las mujeres en el movimiento Black Power donde se habla de que estas mujeres habían de alguna forma condicionado otro libro la de Hula y Beth Taylor que es del 2022 se llama Las valedoras de Garvey La vida en el tiempo de Ami Yash Garvey y este es una publicado por la Universidad de de Norcarolina en el año 2002 y es un libro muy 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 importante que ustedes puedan puedan leer en relación a a a a esto bueno creo que en relación a lo que hoy vamos a tratar es importante que ustedes se documenten porque la mayoría de las veces cuando la gente discute sobre el feminismo negro lo hacen desde las las de las los marcos que la propia academia y el movimiento izquierda blanca impone a la gente que tiene que leer Angela Davis Angela Davis Angela Davis Angela Davis Angela Davis Angela Davis y entonces la gente piensa que antes de eso no ha habido nada que nunca ha habido no ha existido nada entonces nosotros como digamos como panafricanas tenemos la digamos tenemos la responsabilidad de conocer a todas estas mujeres y conocer todavía también su gran obra porque la obra de la vida de estas mujeres tiene es una obra importantísima es una a mí a mí después de que se separó de Marcus Garvey siguió llevando el panafricanismo en todo el mundo y sobre todo a África en los años 20 ella logró instaurar en África instituciones con gobiernos en pleno colonialismo en plena situación colonial donde era muy difícil tener ningún tipo de acceso ellas fueron también las que llevaron el Black Star Line la compañía naviera de Marcus Garvey que llevaba a los negros a Liberia fueron ellas las que lo estuvieron gestionando y lo estuvieron manejando durante un tiempo bueno creo que las otras obras donde ustedes pueden comprender la obra de Amy Jacks y de Amy Ashwood también tienen que ver con esa con el con el principio de la de la UNIA Universal Negro Program Association la idea de organización estas mujeres no hacían todo esto a nivel individual como pasa ahora donde ves gente en la red pero no milita en ningún sitio eran militantes de la UNIA lo hacían desde su organización no lo hacían al margen de la organización lo hacían desde una organización porque aspiraban a una nación negra One Africa One Nation y la UNIA era el principio de esa nación negra por tanto todo ese trabajo lo hacían desde la organización lo cual tiene mucho más mérito y más fuerza porque es lo que realmente tiene incidencia también eran mujeres que tenían que venían de una tradición que ellas mismas se reconocían en la tradición del cimarronaje esto también es muy importante no eran ¿cómo se dice esto? sufragistas no eran sufragistas no eran de la tradición del sufragismo eran de la tradición del cimarronaje no tenían nada que ver con el sufragismo ni con todas esas hippies que andan diciendo cosas y todo eso no no tenían nada que ver con eso eran la tradición del cimarronaje la tradición de Benkos Viojos la tradición del zumbí bueno ahora como Dandara no existe vamos a ver como si no está Priscila por ahí pues vamos a decir que Dandara existe ¿vale? entonces de la tradición de Dandara de todas estas mujeres que Nani entonces era la tradición de ella ella semilla la tradición del cimarronaje y sobre todo aprendieron una cosa que también muchos de nosotros tenemos ahora aprendieron el tema del periodismo de la comunicación de la impresión creaban periódicos dirigieron un periódico difundían periódicos difundían estos radios iglesias comedores cosas vinculadas a la comunidad no lo hacían al margen no lo hacían fuera de la comunidad como como sucede hoy en día ¿no? que los negros para poder ser reconocidos tenemos que salir de la comunidad y ahí hacemos algo fuera y después aparecemos como negros no todas las iniciativas eran comunitarias todas por ejemplo la cantidad de dinero que se necesitó para comprar el primer barco se hizo con suscripción municipal de la gente del gueto la gente de la comunidad y con la gente de la comunidad si tú pones a 100 negros y cada uno pone 20 euros pues ya tienes casi estás dando que tienes 2.000 euros para hacer un proyecto pues ya se consiguieron tanto que consiguieron comprar un barco el primer barco se compró entonces también otra cuestión que también va a hablar la profesora es la dimensión del back to Africa del movimiento de regreso a Africa que era el paradigma de todas estas gentes estas gentes se sentían africanos y querían ir a África pues a lo mejor en verano como dijo el otro día la compañera que habló el otro día que dijo que quería viajar a Camerún o no sé qué y todo eso pues igual pues esa conciencia ya existía éramos mucho más potente que ahora ahora esa conciencia es débil pero en aquella época era muy potente era una potencia una idea muy potente de regreso a África de conexión con su propia gente y demás por ejemplo Ami Ashwood nació en por Antonio Jamaica el 10 de enero de 1897 fue una activista panafricanista digamos de visión insuperable fue la directora del Black Star Line la compañía naviera de Marcus Garvey junto con su esposo fundó tanto el periódico The Negro World como la organización era la única hija de los tres hijos del empresario Michael Delbert Ashwood y su esposa Madrina Thompson de niña su abuela le dijo que era descendiente de Asantis de Ghana y bueno voy a parar aquí para ver si localizo a la profesora y pueda entrar porque la clase la tiene que dar ella y no yo y así no avanzar cosas lo que si tenéis que buscar en internet en Wikipedia a estas dos mujeres tenéis que aprenderos su vida igual que os aprendéis la de Angela Davis y todas estas pues igual tenéis que buscar la misma conocer un poco y estamos hablando de los años 20-30 ¿vale? o sea después de la primera guerra mundial el inicio de los fascismos de Hitler de Mussolini toda esta época esas mujeres se atreven a encabezar el movimiento panafricanista encabezar el movimiento garbellista y llevarlo y defenderlo que es otra de las características de estas mujeres que diferencia mucho al movimiento negro hoy en día el movimiento negro hoy en día tiene capacidad de creación muy buena capacidad de creación muchos medios a través de internet pero no tiene capacidad de defender su espacio en cuanto surge un problema los negros se van a abandonar y abandonan el quilombo estas señoras defendieron no solamente la unía cuando la unía se estaba desperdigando la universidad que Marcus Garvey fundó en Toronto en el año 33 que es de la cual Malcolm Garvey universitaria se siente heredera ellas continuaron con ese proyecto a pesar de la muerte de su marido o sea defendieron el espacio y aparte de eso también apoyaron la iniciativa de la resolución de la internacional comunista de declarar el estado negro en Estados Unidos como sabéis en el año 1928 la internacional comunista presidida por Josh Patmore que era un africano del Caribe que luego fue la mano derecha de Kwan Munkrumah aprobó una resolución por la cual se creaba en Estados Unidos en el sur una nación que se llamaba República de Nova África esta resolución fue muy importante porque fue producto de la lucha de los garbillistas y el nacionalismo negro y entonces estas mujeres fueron impulsoras de esta iniciativa la apoyaron mucho la defendieron y fue un éxito importante de este grupo de mujeres de esta mujer y otros grupos más que existían que crearon el grupo de amigos por África para defender el tema de Eritrea bueno y un montón de cosas más ¿os acordáis cuando vino su hijo aquí a esta clase que habló el doctor Julius Garvey habló de su madre habló de su infancia habló de bueno de muchas cosas y además son las que cuidaron a su familia en los tiempos en que Marcus Garvey no estaba estaba por ahí viajando haciendo la revolución ellas cuidaron a sus hijos mantuvieron sus familias lucharon para que el el Marcus Garvey pudiera tener un asiento en el de concejal en el ayuntamiento de Kingston que luego finalmente por un discurso que hizo le echaron bueno una serie de iniciativas y lo importante es que ellas son el referente de lo que llamamos nosotros para africanismo garbellismo cimarrón rastafari womanis esta es la corriente nuestra y estas son las referentes de esa corriente de ahí partimos cuando hablamos de feminismo ¿vale? no partimos de de no sé de de otro tipo de personajes que son de otras corrientes estas son las corrientes nuestras y tenemos que conocerlas porque la el movimiento para africanista ha generado a lo largo de la historia mucho más mujeres en el liderazgo y en la liberación que el movimiento feminista mujeres negras me refiero pero normalmente el movimiento feminista negro tiene la universidad tiene los medios de comunicación y presenta todas esas mujeres como logros suyos pero porque nosotros no hemos dado la batalla por por investigar y conocer nuestra propia tradición política y también la la universidad y el y el poder de de la escuela de Frankfurt de este feminismo convierte a todas estas mujeres negras importantes en feministas entonces claro porque tienen por ejemplo acá en en España no se publican libros de Amamazama que estuvo con usted la semana pasada se publican solo de Angela Davis y otras mujeres que son parte de de toda esa narrativa y todo ese pensamiento digamos mainstream del poder blanco de la supremacía blanca que tiene ya esa idea y a estas mujeres como Ami Aswood Ami y tal las tienen fuera de silenciada fuera de total cobertura es muy difícil verlas en ningún contexto salvo en el contexto del panafricanismo y eso es eso se debe a que es una no es que las mujeres del feminismo blanco sean malas para nada simplemente que es una lucha ideológica cuando tú tienes una lucha ideológica tú promocionas lo tuyo no vas a promocionarlo de otras personas que tienen otra línea diferente porque estas mujeres no tienen la línea de no tienen nada que ver con ni con Betty Freeman ni con Collantin ni con estas feministas de la nueva ola tienen que ver con una tradición del cimarronaje y la tradición del cimarronaje es muy previa y tiene su propia línea su propio contexto su propia visión entonces claro no encaja con la idea de la escuela de Frankfurt y los nuevos lineamientos profesor Abuy acá hay uno de los compañeros que escribe si puede profundizar un poco más sobre la diferencia entre el cimarronaje en Ecuador porque en Colombia se habla mucho del cimarronaje si pero no hay cimarronaje en Ecuador es el cimarronaje de todos a ver que como que quiere que yo como quiere que yo exprese que el cimarronaje el el cimarronaje es una misma corriente política filosófica y de acción es un movimiento por todo por todo el continente y que en Ecuador tiene sus referentes en Colombia tiene los suyos en Brasil tiene los suyos en Perú tiene los suyos pero es el mismo movimiento del cimarronaje que es la base del panafricanismo no hay panafricanismo sin cimarronaje el origen del panafricanismo es el cimarronaje no hay el movimiento cimarron como se conoce en Colombia de Juan de Dios Mosquera es el movimiento cimarron de los años ochenta noventa nosotros estamos hablando de mil ochocientos de mil setecientos de mil quinientos o sea la gente cuando la gente ve las expresiones en el presente no tiene una perspectiva histórica esas perspectivas tienen una historia previa y esa previa se llama cimarronaje o quilombismo o palenquismo o en cumbia o en Cuba lo llaman mambise son términos diferentes para definir una concepción política que es que los negros se escapan de la plantación queman la plantación y se autodeterminan son libres esa es la base del cimarronaje ¿vale? y en el presente las comunidades africanas de América Latina los negros crean sus propios movimientos como la cuarta internacional crean la marcha de Buenos Aires crean actividades propias eso es parte del cimarronaje ¿vale? por ejemplo el partido autóctono de color perdón el partido autóctono negro en Uruguay es la tradición del cimarronaje a través del garbellismo que se genera un partido propiamente negro en una época donde el racismo estaba a lo más alto posible que son los años 20 con la llegada del nazismo y el racismo que había en Uruguay y en Argentina los negros en medio de ese racismo crean su propio quilombo crean su propio partido ese es el cimarronaje otros negros dirían no, no unámonos al partido comunista blanco o al partido nacionalista blanco y generarían otro un espacio de dependencia ¿no? los negros crean sus propios espacios a pesar de la situación y a pesar de la de la de la asociación de la situación de dificultad son capaces de erigir su propio espacio para que los negros creen cimarronaje tiene que haber familia negra tiene que haber comunidad negra porque lo primero que hace el amo es acabar con la familia negra y acabar con la comunidad negra para que los negros se vean dependientes de tener que hacer todo, todo, todo todo con el estado y el estado es blanco con lo cual vuelven otra vez a la plantación y vuelven otra vez a la esclavitud entonces el cimarronaje lo primero que busca es romper con la plantación mental psicológica o política o económicamente y crear cosas por ejemplo Juan de Dios Mosquera en Colombia en el año 88 funda el movimiento de liberación negra y le pone el nombre de cimarron porque está inspirado en los bencos biojuegos en los cimarrones y porque quiere hacer una política diferente entonces tenéis que tener en cuenta que ahora el establishment le roba los negros le roba los términos a los negros por ejemplo acá en España en Barcelona hay un grupo en Barcelona que se llama las cimarronas pero no tiene nada que ver con el movimiento cimarron pero eso lo que hace lo que es el mainstream el poder es coger los términos de la lucha revolucionaria negra y mezclarlos con los actores secundarios y crear estas confusiones pero ustedes como miembros de la escuela de vanguardia de Marcus Garvey tienen que conocer bien el cimarronaje como fundamento no como folclore de hecho si entráis a internet y ponéis cimarrón son telenovelas mexicanas baratas de estas malísimas y son lo que llaman cimarrón entonces no tenéis que dejaros confundir por lo que veis en YouTube si tú pones en YouTube cimarrón te aparece unas telenovelas mexicanas de mafiosos y todo eso pero eso no es el cimarronaje el cimarronaje está también en la música en las canciones de salsa donde se habla del cimarrón porque era el negro que se rebelaba contra la plantación el modelo de Django si habéis visto la película se rebelaba el hombre o la mujer que se salía de la plantación se iba al monte la película que viste es de Azú ahí acaba en un palenque en un cimarron entonces esa es la la conciencia que antepone al panafricanismo el primer éxito del panafricanismo fueron los palenques los quilombos donde había gente de de las tribus fan asanti musulmán cristiana de la tribu yoruba de la tribu yibo y todos juntos generaron la primera experiencia panafricana del cimarrón no sé si he podido aclarar a a esta persona el el sí sí el compañero Julio Simisterra no sé Julio si se ha podido aclarar un poco de la primero el que es el cimarronaje y que eh dice la señora la profesora por alguna razón no puedo conectar por favor mueve cuando tenga mejor señal pero a ver que y hoy pero si yo ¿eh? no no ¿ha entrado? no 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 Dana que quería hablar a lo mejor hay que pasarle nuevamente el el link pero si se estoy pasando ella está en Miami yo no sé qué problema hay ahí yo no estoy pasando el link solo tiene que pinchar claro ay o descargarlo ella no sé si lo tendrá sí Dana buenas tardes no a mí me había que no sé si si es pertinente hacer una pregunta en este momento en comunicación pero con esto de que el profesor hacía hincapié en que estas dos mujeres hacían todo lo que hacían accionaban desde la organización eran militantes de la organización y accionaban desde ahí nunca de manera individual yo me preguntaba si si eso tiene que ver con el principio que también nosotros seguimos en la organización que es el principio de reciprocidad y si tiene que ver con la reciprocidad entre la organización y los militantes esa era la pregunta claro que sí Dana lo que esto indica es que partimos del principio del Ubuntu del soy porque somos y del principio colectivo que la fuerza colectiva se impone frente a la al individualismo que ha dejado el capitalismo y por tal razón todo accionar se hace en el marco de una lucha concreta y clara que es una visión panafricanista de una África con poder de un solo pueblo negro unido y libre por lo tanto cualquier acción no es acción desarticulada sino todas las acciones son producto de un plan de mediano de corto mediano y largo plazo para conseguir esos objetivos la lucha de la mujer en el panafricanismo es fundamental pero no se hace solamente desde la perspectiva de género sino además de la perspectiva de género se hace fundamentalmente desde la perspectiva del quilombo es decir desde la perspectiva de la protección y construcción de las generaciones venideras Gracias profesor Magnífico profesor Fidel yo quería añadir una cosa que es que para contestarle a Dana es que el objetivo es construir una nación las feministas blancas no quieren una nación tienen una perspectiva de género los negros tienen una nación entonces si las mujeres negras actúan fuera de una concepto de nación cuando las el amo las detiene y las convierte a la esclavitud las reduce a un marco de esclavitud y la única forma de que se venza la esclavitud es generar digamos una lo que se llama un paradigma de nación que es el quilombo por tanto cuando no solamente las mujeres en general cuando los negros actúan en sociedad al margen de su propio proyecto comunitario este proyecto siempre queda definido en manos del opresor porque el opresor sabe perfectamente que tú vas por libre y que de todas las filas no hay nadie que si te matas no va a pasar nada ¿vale? y entonces esa es la razón por la cual ahí está ¿parece que ha entrado alguien? ¿hello? pues da ahí parece bien y entonces esa es la razón entonces yo voy a seguir como esta señora no parece que tiene problemas en Miami para conectarse yo voy a tratar de dar unas pinceladas y después ya entramos en preguntas como la que ha hecho Ana para que se pueda tener una una evaluación mucho más amplia de lo que de lo que queremos de lo que estamos tratando y que la gente pueda también opinar en relación o dar alguna pregunta en relación a todo eso porque lo primero que hay que yo os digo que hay que hacer antes de antes de entrar en en nada es documentarse sobre estas mujeres porque todavía sigue yo sigo yendo a foros de feminismo donde encuentro mujeres negras que no tienen ni idea de a mí jazz garbu ni nada entonces están siempre hablándome de Angela Davis y yo a mí Angela Davis me cae muy bien es amiga mía pero no es el no es el no es el el espacio de de la línea del garbellismo único que si no es el espacio de la línea del feminismo este multicultural y todos estos grupos no el el movimiento panafricanista no es multicultural el movimiento panafricanista es panafricanista es africano es afrocentrado si eres negro si tú eres negro eres africano no es no es multicultural no es eh alternativo no tiene su propia línea que viene definida en el creo panafricanista y y este y el documento del creo panafricanista también lo tenéis tenéis que mirarlo y demás bueno lo primero que hay que decir que estas mujeres pertenecen al panafricanismo como antes he dicho y no al sufragismo y y el panafricanismo surge en grandes contextos y bloques antes del panafricanismo surgió el socialismo el sionismo el anarquismo el feminismo el liberalismo la socialdemocracia el fascismo eh porque el fascismo antes ya se practicaba ¿dónde? en las colonias cuando la gente nos habla del fascismo como algo de Hitler y Mussolini nos reímos porque antes de Hitler y Mussolini ya había el fascismo en las colonias en la esclavitud o sea por tanto no es una práctica nueva eh hay que decir que según a mi aswood el panafricanismo nació como evolución natural y política del cimarronaje lo que he dicho antes el quilombismo del palenque de los cumbes y participaron actores como Bencos Viojos Zumbiros Parmares Yanga el negro Miguel Nani Buchman Mackendall etc fue ahí donde se dio la primera experiencia exitosa del panafricanismo donde surgieron las líneas ideológicas principales como doctrina del movimiento ha sido el que más profundos cambios ha realizado en los africanos siendo una ideología revolucionaria que se ha extendido entre los trabajadores los intelectuales las mujeres y los militantes negros desde los cimarrones hasta Martin Delany ok sabéis bueno ya conocéis que es lo que es cimarron el cimarron es el habitante del palenque ok para entenderse vale o sea no hay palenque sin cimarrones pero tampoco hay cimarrones sin palenque el objetivo del cimarron es hacer el palenque por tanto es crear cohesión en un espacio concreto donde su gente tenga una unidad temática no miles de unidades temáticas no miles de causas ni miles de conceptos es decir Delany si luego sin apuntarlo para que luego si podemos preguntar sobre quién es Delany apuntarlo estamos hablando siempre del nacionalismo negro vale el panafricanismo bebe del nacionalismo negro porque busca un palenque busca una nación como antes he contado defendió el movimiento del Black Back to Africa otro concepto muy importante para entender a estas mujeres el momento de Back to Africa que era el paradigma el panafricanismo organizado ha sido una opción viva para los negros en su continua lucha por liberarse de la opresión abrazando firmemente el feminismo y la solidaridad de las mujeres Marcus Garvey son algunos de los nombres más estrechamente relacionados con este anhelo del movimiento panafricanista siempre hubo mujeres al frente eso es muy importante que lo conozcáis siempre hubo mujeres al frente y para eso apuntar el libro de una señora que se llama Asat Ansinga apúntenlo saquen papel y boli y apúntenlo porque es importante conocer esta mujer Asat Ansinga ya es una mujer mayor vive en Londres y su libro se llama Women in the Garvey Movement mujeres en el movimiento de Garvey tienen que anotar esas cosas porque después son importantes que las que las tiendan ellas fueron parte central del movimiento Back to Africa símbolo de Liberia vale os acordáis que la semana pasada la la profesora Amama Sama explicó algunas cosas del quemitismo y todo eso pues ya con alguna de estas ideas y del pensamiento de Marcus Garvey también lo explicó y aclaró Amama Sama que ser negro es la ley de una gota de sangre negra acordaros pasando por el pannegrismo filosófico y otros actores que dieron lugar al concepto maduración en su máximo apogeo del panafricanismo con la aparición de la UNIA Universal Negro in Promen Association en 1914 vale decir poco después de que Mbui y Nahanda ofreciera resistencia al genocidio alemán en Namibia Mbui y Nahanda es una mujer que va a influenciar mucho a Amy Ashwood en Namibia una mujer Namibia que va a influenciarles para generar este movimiento de conciencia se fraugó la primera conferencia panafricanista en 1900 convocada por Henry Silvestre William donde hubo tres mujeres que presentaron ponencias vale en esta época 1900 en los movimientos blancos no había ni una sola mujer y aquí había tres mujeres que presentaron ponencias en 1900 en el primer congreso panafricanista que se celebró organizado por Henry Fulmer William de igual modo en la misma época es muy poco hay muy pocos foros europeos donde mujeres blancas podían hablar destacó con grandes logros Amy Ashwood vale que es la que estamos tratando hoy que fue directora de la compañía Naviera Black Star Line fundadora del periódico Negro World y la organización panafricanista más importante de todos los tiempos Universal Negro Improving Association Liga de Comunidades Africanas además esta mujer tuvo un destacado papel en el quinto congreso panafricanista de Manchester que fue el gran evento que permitió la descolonización africana en 1945 en 1915 destacaron entre otras Soyón Tours que habéis visto que las feministas la han cogido como feminista con su famoso libro que se llama Yo también soy una mujer Soyón Tours pero Soyón Tours no era feminista Soyón Tours era también una cimarrona una abolicionista y si habéis visto la película que está en Netflix podéis verla perfectamente también Ida Wells y a mí Ashwood Garvey y también a mí Jess Garvey ambas fueron las esposas de Marcus Garvey quienes le permitieron a este pasar de ser un desconocido líder de masas a ser estudiado como gran filósofo de talla mundial y apóstol inmortal del rastafarismo es decir fueron estas mujeres las que hicieron que Marcus Garvey fuera conocido ¿vale? ya antes he contado donde nació esta señora Amy Ashwood también aquí voy a deciros que a la edad de 17 años mientras estaba en la UNIA Amy Ashwood escribió cartas románticas a Marcus Garvey en las que le proponía nuestro amor es común por África y nuestra preocupación por el bienestar de nuestra raza nos instó a la acción inmediata te exhorto bueno se cortó la transmisión que aparece en la película de Malcolm cuando está en la cárcel le escribe y demás si habéis leído la biografía de Malcolm X podéis ver perfectamente la asistencia de Adam Clayton Power fue en este momento cuando conectó con Juan Moncruma a quien había conocido en su época de estudiante en la Lincoln University y juntos organizaron en Manchester el quinto congreso panafricano que fue decisivo importante tenéis que buscar información sobre el quinto congreso panafricano para saber qué es lo que pasó en ese congreso en Manchester en 1945 Ami Aswood participó en la organización de la primera sesión durante la sesión de apertura presidió la libertad del gobierno colonial británico Aswood y una señora llamada Alma Lavadie muy importante también apuntarla Alma Lavadie fueron las dos únicas mujeres presentadoras que presentaron ponencias en el congreso finalmente a partir del 19 de octubre las dos mujeres pudieron hablar sobre temáticas relacionadas con la liberación de las mujeres tras la guerra y preparando la libertad africana en 1946 se trasladó veo que todo el mundo está sin su sin su cámara lo cual no sé si están siguiendo o están haciendo otras cosas y si es así avísenme y así pues paro y discutimos porque veo que todos están sin su cámara entonces no no tiene no tiene mucho sentido bueno continúo tras la guerra hemos dicho antes que se trasladó a Liberia a África en la que residió durante tres años ahí comenzó una relación sentimental con el presidente de Liberia del país William Tuthman una vez separada de Garvey mientras vivía allí realizó viajes a Antigua Aruba Barbados Jamaica Estados Unidos Guayana Dominica Trinidad Tobago Surinam Ghana y otros países africanos en busca de su pasado a Santi mucho antes de que lo hiciera Alex Halley con su novela Raíces fue ella la que inspiró la conciencia panafricana del Caribe y la formación más adelante del CARECOM sabéis lo que es el CARECOM apuntar esas cosas que luego podéis preguntar cosas para que se vayan aclarando dudas apuntarlas si tenéis alguna duda sobre CARECOM Alex Halley apuntad todo eso porque si no las clases no tienen incentivos y la gente no resuelve sus dudas en donde impartió muchas conferencias en Barbados presidió la formación de la alianza de mujeres de Barbados investigó las condiciones para las mujeres en Nigeria y dio conferencias a grupos de mujeres luego regresó a Londres ayudó a establecer el centro del pueblo afro de Lasbrook Grove en 1993 era amiga de Claudia Jones como parte del comité editorial del periódico West Indian Gazeta que dirigía Claudia con sede en Brimstone Claudia Jones también es otra de las que las feministas han hecho feminista cuando tampoco lo era sino que era una cimarrón para africanista fundada por Claudia Jones en 1958 a raíz de los disturbios raciales que hubo en Nottingham Hill en 1958 en el año 1958 hubo unos disturbios raciales en Londres donde murió mucha gente a partir de ahí Amy Aswood fundó en Londres la Asociación para el Progreso de las Personas de Color ¿vale? La NAP la NAP que existía en Estados Unidos con Martin Luther King y William Dubois en 1959 presidió una investigación sobre relaciones raciales tras el asesinato de Kelso Canray en mayo del año de ese mismo año para saber un poco más de este tema hay un libro que también os recomiendo apuntarlo de Martín de Martín T de año 2008 Amy Aswood Garvey Pan-Africanist Feminist and Mrs. Marcus Garvey Number One A Tale of the Two Armies es un libro Amy Aswood Pan-Africanista Feminista y la señora Marcus Garvey la señora número uno de Marcus Garvey una historia de dos armas es un libro muy importante para esta parte que estamos hablando bien esta es la historia de Amy Aswood ahora voy a pasar a contar la historia de la otra Amy que es la otra señora de Marcus Garvey ¿vale? entonces darme un minuto que me organice y ahora paso a hablar de Amy Aswood perdón de Amy Yax perfecto si los que están con la cámara apagada si pueden activarla para la cámara de Amy y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Bien, vamos a ir con el otro personaje que también fue pareja de Marcus Garvey. Ok, tranquila, no pasa nada. Que fue la pareja de Marcus Garvey que es Ami Yax Garvey, ¿vale? Las dos se llaman Amis, Ami Yax y Ami... Entonces dice... Ami Yax es la madre de Julius Garvey que conocéis aquí en clase, ¿vale? Esta es la madre, la que voy a hablar ahora, la madre de Julius Garvey. Dice... Ami Yax Garvey es la segunda... Dice... Ami Yax Garvey es la segunda esposa del líder panafricanista Marcus Garvey. Ella nació en Kingston, Jamaica, en 1888 y siendo muy niña fue cautivada por el panafricanismo cuando asistió a una conferencia de la UNIA y se conmovió con sus palabras. Poco después asumió el papel de secretaria privada de Marcus Garvey, al comienzo de su matrimonio creía que su responsabilidad debía ser la de consolar a su esposo. Apenas varios meses después de casarse, comenzó a editar el volumen 1 de Filosofía y Opiniones de Marcus Garvey. Una compilación de escritos y discursos. Vale, algunos habéis visto en internet el libro este, ese libro lo compiló ella. Los discursos son de Marcus Garvey, pero fue ella la que los reunió y los editó. ¿Ok? Entonces, aunque el libro se titula Filosofía y Opiniones de Marcus Garvey, la editora del libro es Ami Yax Garvey. Su propósito inicial era proporcionar un medio para que el público en general se formara su propia opinión sobre Marcus Garvey, sin el estima provisto por las fuentes parciales y racistas de la época. El lugar de Ami en la organización pronto cambió, ocupando el lugar de su esposo, encarcelado y trabajando para fortalecer su movimiento. Se convirtió en la cara visible de la UNIA una vez y una voz de las mujeres de esta organización. En su libro, Garvey y el Garveyismo, Ami alega que una cantidad significativa de los discursos de Garvey fueron el resultado directo de su propio trabajo, el trabajo de ella, me refiero. Ya sea a partir de elaboración de la línea intelectual o la línea específica, o la investigación que realizó. Ami describió cómo Marcus Garvey le imploró que leyera los artículos de la primera página y otras fuentes importantes que le explicara su importancia en todo esto. Después de recopilar la información que necesitaba, la usaría para su propio discurso. Se dijo que Ami Garvey era una excelente oradora. Después de haber recorrido el país con o sin su marido, tras regresar de su gira por el oeste, Marcus tenía previsto hablar en Nueva York y Ami no formaba parte del programa. Pero la audiencia estaba tan inspirada por sus discursos anteriores y trabajos publicados que cuando Garvey fue a hablar, la multitud gritó «¡Queremos a la señora Garvey! ¡Queremos a la señora Garvey!» A pesar de que no estaba programada para hablar en el evento, se levantó y se le permitió hacerlo por el clamor multitudinario. Se dijo que Garvey subió al podio y afirmó que estaba agradecido de que fuera ella su esposa y no su rival. Esperaba un comportamiento abnegado de su esposa y tal vez él se sintió amenazado por su estatus de rival, lo que no le impidió reconocer sus capacidades y logros. Sin embargo, Ami no representó una amenaza inicial para el movimiento negro, dadas sus fuertes creencias sobre su posición como esposa y estructura de la organización. Ami ocupó su sitio al igual que otras mujeres de la UNIA. La UNIA se presentó a sí misma a través de Ami y Yasgarvey como una organización de igualdad de derechos. Pero algunas mujeres se quejaban de los puestos de que los habían dado. Estas quejas se hicieron públicas en la Convención Nacional de la UNIA de 1922, donde el sexismo encontró una condena por parte de la organización para prosperar a pesar del comportamiento de la UNIA con la igualdad de género. Siendo este el caso, mujeres como Ami y Yasgarvey se convirtieron en casi imprescindibles para la organización. En aquella época el Partido Comunista, el Partido Socialdemócrata y todos los partidos jamás habían hecho una autocrítica como esta en sus propias filas. La UNIA lo hizo en 1922. Ante circunstancias imprevistas se vio obligada a asumir un papel principal en la UNIA. A Marcus Garvey se lo declaró culpable del fraude postal el 21 de junio de 1923, menos de un año después de casarse con Ami. Tras ser condenado, se le envió a la prisión de Toms en el estado de Nueva York, donde pasó tres meses antes de ser liberado por bajo fianza. Mientras Garvey estuvo en prisión, Marcus Garvey no ganó sus apelaciones y como resultado directo, el 8 de febrero del año 1925 se le consentenció a cinco años a la Penitenciaría Federal de Atlanta. Es en ese momento que Ami asumió el liderazgo de la organización, además de hablar en todo el país para recobrar fondos para la defensa de su marido, y editó y publicó el volumen 2 de Filosofía y Opiniones de Marcus Garvey, así como los volúmenes de la poesía de Garvey, otro libro titulado La tragedia de la injusticia blanca y las elecciones de las meditaciones poéticas de Marcus Garvey. Mientras esto hacía, trabajó incansablemente con abogados para sacar a su esposo de la cárcel y mantuvo activa y unida a la UNIA, avanzando con discursos y uniéndose con sus líderes. A pesar del esfuerzo que Ami puso para mantener vivo el sueño cimarrón de Marcus Garvey, nunca asumió el liderazgo oficial de la organización. Después de que su esposo fue deportado en 1927, lo acompañó a Jamaica. Tenía dos hijos, Marcus Mosiah Garvey y Julius Garvey, que ustedes conocen que ha estado aquí en este programa. Marcus Mosiah murió hace un par de años y solo queda Julius Garvey, Julius Winston Garvey, que es médico cirujano, que ha estado aquí. El primero de ellos, de los hijos, nació en 1930 y el segundo, tres años después. Se quedó con ellos en Kingston, cuando Marcus se trasladó a Inglaterra en 1934. Tras la muerte de Marcus Garvey en 1940, Ami Yass continuó la lucha por el panafricanismo, la emancipación africana, una África, una sola nación. El internacionalismo, la revolución agronegro y la independencia africana cimarrona. En 1944 escribió un memorando correlativo de África, el Caribe y las Américas. Las Américas. Que pretendía convencer a los representantes de los Estados Unidos para que adoptaran una carta de libertad para el pueblo africano. Estamos hablando de una época todavía donde África estaba en la colonización. Es decir, esta señora estaba haciendo lo que hemos hecho nosotros este verano con el tema de Mali, Niger y demás. Desde la diáspora, luchar para la liberación africana. Es decir, al Congreso de Estados Unidos un memorándum exigiendo la libertad de África de los países africanos. En noviembre de 1963, visitó por primera vez Nigeria como invitada del presidente Dr. Nandia Zikiwe. Vale, es muy importante porque Nandia Zikiwe era nigeriano, estudió en Estados Unidos y fue miembro de la UNIA. Había conocido a Ami Yass Garvey y a su marido cuando era estudiante. Y cuando llegó a ser presidente, le invitó a que viniera a Nigeria. Ese año publicó su propio libro Garvey y el Garveyismo. Es un libro que os recomiendo que es esencial para comprender la historia de Marcus Garvey y el Garveyismo. Y también editó otro libro púsculo, un folleto, un libro más pequeño que se llama Black Power, Poder Negro. Este Black Power, este libro también tiene un subtítulo que es El poder del espíritu humano, que es otro libro que publicó ya en 1968. También ayudó a John Henry Clark en la edición de Marcus Garvey y la visión de África. Es un libro que publicó con John Henry Clark. John Henry Clark es como el mayor intelectual afroamericano de los años 60. Fue el maestro de Malcolm X. y era su maestro en la historia de África. Luego hizo su trabajo, el volumen final de Filosofía de Opiniones, el tercer volumen, escrito que ya escribió ella en colaboración con un intelectual nigeriano que se llama Esiam Udo. Es un intelectual norteamericano que había publicado mucho sobre la nación del islam. La UNIA fue la organización anticolonial más influyente. Bajo Ami Yash Garvey, la UNIA se convirtió en una organización anticolonial más influyente del mundo dentro de la tradición de cimarnaje y abolición hasta 1938. Muy importante, el movimiento panafricanista en que se diferencia del resto de los movimientos negros. Es que nosotros somos un movimiento anticolonial. ¿Vale? No queremos solamente liberarnos del racismo y tal, sino que no queremos ser argentinos, no queremos ser peruanos, no queremos ser guineanos, no queremos ser cameruneses, queremos ser solamente africanos, one Africa, one nation. Es un movimiento anticolonial. No somos integracionistas, aunque podamos utilizar la integración para conseguir cosas, pero no es nuestro objetivo final. El resto de los movimientos negros quieren ser integracionistas, su objetivo final es diluirse en la argentinidad, en Colombia, en España, en Francia, y ser parte de esas sociedades y que el amo les quiera y que les ame y todo eso, pero ese no es nuestro objetivo. Ami Yash Garvey lo pone en el libro Garvey y Garveyismo, ¿no? Y dice Ami Yash Garvey, la unía, dice, deben ser consideradas las grandes referencias en la liberación africana, ambos dos. Ami Yash Garvey ha sido una mujer excepcional en el aspecto intelectual y muy constante en el mantenimiento del legado de la línea política del garveyismo. A esta mujer se le puede entender como uno de los grandes ejemplos de lo que llamamos panafricanismo y se la puede considerar como una de las grandes cimarronas luchadoras del presente. Su legado no tiene nada que envidiar al de su marido, pues radica en dar a las mujeres la oportunidad de ser líderes e influir en la manera muy decisiva en la esfera pública y el concepto e ideología del panafricanismo. Y por tanto también del womanish o feminismo negro. Su trabajo y su visión influyó a otras heroínas como fueron estas son del presente que son muy importantes que tenéis que apuntar también. Afion L. Afion es una de las dirigentes importantísimas, a mí me inspiró para que fundáramos la Cuarta Internacional, ella es nigeriana, la vamos a traer aquí un día y fue una de las compañeras con las que trabajamos en la Tercera Internacional en el área de juventud en Trípoli con Gaddafi. A Miriam Makeba también la va a influenciar, Queen Mother Moore, Marta Mumie, Marta Mumie es una dirigente panafricanista de Camerún, Claudia Jones de la que he hablado antes y por supuesto a Winnie Mandela Mandi Quesela que desarrollaron también las líneas muy significativas del panafricanismo en el presente y en los 80 y demás. Tras el histórico congreso de Manchester el año 1945 donde Cuamuncrum, Amerset Kuture, Pat Moore, Yomo Kenyatta acordaron aterrizar el panafricanismo en el suelo africano, inmediatamente las mujeres destacaron por su visión estrategias, inteligencia, coraje y liderazgo estas mujeres, estas dos mujeres. Tras la muerte de su marido Marcus Garvey, una de las que más contribuyeron a la definición del desarrollo social revolucionario militante contra el tío Tom o lo que Cuamuncrum llamó neocolonialismo, última etapa del imperialismo, fueron estas estas tres mujeres, estas mujeres que he citado antes, la camerunesa Marta Muníe, de la que hablaron más adelante, Fumillado y de Nigeria, una activista nigeriana, y bueno, y por el, que lucharon por el sufragio universal y la igualdad de derechos para los campesinas mucho antes de que lo hicieran la segunda ola del movimiento feminista en Estados Unidos. Ya había mujeres negras luchando por el voto de las mujeres campesinas, en este caso esta mujer Fumilayo que fue muy influenciada por estas dos mujeres que he presentado. Bueno, esta es la vida de estas dos, Amy Yasgarra y Amy Ashwood que he estado presentando, podríamos hablar más de ellas pero yo creo que yo con lo que he dicho es suficiente y que podamos entrar a las preguntas y en el debate sobre la corriente womanis y estas dos referencias importantes y entendáis por qué nunca se habla de ellas, es porque tienen esa perspectiva revolucionaria panafricanista y porque no solamente desafiaron el patriarcado sino también la colonialidad, también a la pequeña burguesía negra y también a todo todo esto que vemos ahora en internet de negras fashion eso ya lo había también en los 40 los 30 los 20 siempre hubo eso siempre pongo me acuerdo que tanto a Leticia y el profesor Fidel hemos hablado de la película de Django donde hay una escena donde se están peleando los dos mandingos en la casa y hay una tipa que está al lado de la barra con Django y entonces Django pide una cerveza y la tipa pide un champán francés de París entonces te das cuenta que siempre ha habido este tipo de personajes en la historia nuestra que no es nuevo que eso de la gente que está ahí que me gusta eso siempre ha sido y en esa película Django aparece la tipa no se inmuta porque los dos negros se estén matando en la pelea los dos mandingos de hecho el otro le revienta con un martillo en la cabeza y el de Nordicaprio le regala una cerveza por eso pero ella no se inmuta ella está allí como una más una más de escenario entonces hay que entender que esa situación siempre hubo y lo que decía antes Dana es decir las organizaciones tienen que ser recíprocas con los militantes pero las organizaciones no solamente pueden existir si hay militancia y la militancia significa no solamente compromisos sino lealtad y muchas veces los movimientos negros vemos las organizaciones negras como una escalera para conseguir nuestros objetivos de ser concejal de ser teniente bueno aquí en España es muy típico Tuasiller Rita Bosajo toda esta gente llegan al poder pero una vez que hayan llegado la escalera la tiran abajo ya nadie más puede subir entonces la escalera que pusieron sobre los hombros de los negros una vez que hayan llegado la tiran porque ya no conviene y se convierten ellos desde el poder en los enemigos más radicales de cualquier interlocución negra en el poder aquí ha estado Podemos gobernando y hemos tenido los panafricanistas los enemigos más grandes eran los negros en el misterio de igualdad y ahora que les han echado pues volverán a la plantación a decir no yo también soy negro no yo no sé qué racismo tengo el pelo afro bueno todo eso pero nuestra obligación que dicen estas mujeres es construir una organización construir una organización significa fortalecerla en el plano ideológico en el plano conceptual en el plano político en el plano social y porque muchas veces antes de que si tú si tú repartes el cerdo antes de matarlo entonces no hay comida para nadie y eso es lo que suele ocurrir entonces yo creo que a mí Jack Garvey y estas dos mujeres representan una línea ideológica que tenemos que tener seguir claro si el movimiento negro está todo ya hablando de Angela Davis y de las feministas está bien dejarlos a ellos no le recriminéis que hagan eso porque eso es lo que ellos están haciendo pero nosotros que somos la vanguardia del panafricanismo tenemos que partir de estas dos mujeres cuya historia como he leído es una historia para hacer una película de Hollywood o 40 películas ¿sabes? la capacidad la fuerza y tenemos que tratar de traducir sus libros porque las editoriales feministas no lo van a traducir no han traducido sus libros tenemos que hacer nosotros ¿vale? como no son lesbianas entonces pues las aíslan las arrinconan pues como no hablan de leslas o sea eso es así cuando los negros no se alinean en la línea del amo el amo los tiene que excluir y el amo lo hace y es con razón si yo fuera el amo también lo haría yo no tengo por qué apoyar a gente que no responde a mi proyecto por tanto los propios negros tienen que traducir esas autoras buscarlas conocerlas leerlas y hay muy pocos libros como dice Buna hay muy pocos libros sobre estas mujeres y los libros que hay siempre son en inglés o en francés pero en castellano que quizás tampoco en francés solamente hay muy poco tenemos que buscar o escribirlo también nosotros traducir coger un coger en Wikipedia y en la sección que viene de Amigas Garvey traducirlo en castellano porque no está traducida está solo en inglés y saber que que estas mujeres no eran unas unas locas que aparecieron por ahí no eran unas tipas que eran con una formación intelectual muy importante ya os he leído la carta que Amigas Wood escribe a Marcus Garvey con 17 años a ver qué niña con 17 años escribe eso está ahí una carta con 17 años diciéndole que tenemos que hacer un movimiento para librar a nuestro pueblo ya ya entonces esto es una es torta sí claro le está diciendo mira tenemos que hacer esto entonces cuando Marco Garvey vuelve de Londres en el barco pues decide con esta chica que era una familia que tenía americana que tenía recursos deciden hacer una una asociación universal fíjate que la palabra es asociación universal no es asociación de Guinea ni de España ni de Argentina ni de Perú es universal o sea tiene una visión global del problema del negro vale y para el problema del negro habla de universal y esas son las ideas que esta niña con 17 años ya tenía ese pensamiento lo cual te hace ver que bueno la capacidad y muchas de las instituciones que estas mujeres crearon siguen en pie yo he ido al club de mujeres negras de Londres en Bristol todavía existe o alguno de los que visteis la película ¿cómo se llama? El barco El barco de vapor sobre Marcus Garvey en Puerto Rico en Costa Rica ¿os acordáis? El barco prometido se llama El barco prometido El barco prometido sí en ese en ese digamos que en esa en esa en esa en esa película ahí se ve perfectamente como esas personas de 80 90 años están todavía esperando el barco y están esperando la y no han perdido la fe a pesar del incendio a pesar de los años que han pasado es decir la gente no ha perdido la fe por eso y hay otra película que también os puedo recomendar eso voy a decir a a a que la busque que es Algodón en Harlem que es la historia una parodia un intento de parodia de Marcus Garvey que hicieron los años 60 de una de un tipo que se gana la vida en los años 60 diciendo a la gente no el barco viene lo he visto prepárense y todo el mundo se prepara y le dan dinero para para que viene el barco para subir al barco y el tipo se lo basta no llega el barco no llega Marcus Garvey y pasa el tiempo y se convierte en una especie de de secta o líder social y es Ossie Davis quien dirige esa película y es interesante como la gente no pierde la fe en en el garbellismo en Marcus Garvey y la gente no pierde la fe porque estas mujeres se encargaron de mantener ese mensaje ese discurso y esa fe en la gente de que prepara tus maletas el próximo año y la gente se ducha se pone todo con su chaqueta con sus maletas esperando al barco el barco sigue sin llegar y en la película que visteis del barco prometido de Costa Rica es igual la gente sigue yendo al puerto a ver si aparece el barco después de casi 100 años la gente sigue sigue esperando porque eso se llama la fe la conciencia porque una de las cosas que dice a mí Gilles Garvey en su libro Garvey el garbeísmo es que el negro tiene el negro tiene ideología hasta cierto punto el negro tiene fuerza el negro tiene conocimiento el negro tiene estudios pero el negro no tiene fe no tiene fe el negro a la mínima que ya hay un problema tiene la fe y esta gente lleva 100 años esperando a que un barco llegue no pierden la fe se les quema el local del Black Star Line hacen la reunión esperando a que llegue esperando a que el gobierno costarricense les va a construir esa fe que nada tiene que ver con conocimiento es una cosa muy interna es decir tener fe en la victoria de la de la causa afro de la revolución negra del panafricanismo esa fe la hicieron estas mujeres porque con su trabajo lograron globalizar el 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 movimiento y darle una conciencia de digamos de sentido de pertenencia o sea alguna pregunta sobre lo que yo he contado de ellas podemos avanzar algún libro alguna cosa que quieran ustedes saber Dana o bueno alguna pregunta Nila Nila no Ivette Ivette luego ah exacto sobre el tema si sobre el tema de hoy por favor una temática ahí está Sara si Sara Buna también está ahí está en Gabón en Libreville ¿me escuchan? hola si hola hola ahí estás ah si quiero quiero preguntar si en la editorial del movimiento pan africanista se hace traducciones al español como para plantear un objetivo de si hacemos traducciones al español de textos de personas vinculadas al movimiento publicamos en el año 2008 al doctor Rigoberto Cairo un poeta cubano que está fincado ahora en el Ecuador hemos publicado otros libros como el de la compañera sobre la cultura gubi y también en el libro afrofeminismo hay dos capítulos dedicados a estas mujeres sí, sí, sí hacemos esto en el blog reparación africana también hay un montón de artículos sobre la figura de Garvey el garveyismo y próximamente queríamos traducir la obra de de Asata Saku perdón Asata Nzinga las mujeres en el movimiento de Marcus Garvey es una señora mayor ya y queremos saber si antes de que se nos vaya podemos publicar su libro Bien ¿Alguna otra pregunta? Ah Dana tenés la mano Sí gracias Sí me quedé pensando en el concepto propio de womanist ¿no? como que 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 si tuviéramos que definir lo que porque digo feminismo negro y que era uno de los sinónimos ahí en una de las cosas que leyó el profesor decía womanist o feminismo negro como que fueran sinónimos pero feminismo negro hoy por hoy quiere decir un montón de cosas que woman diferentes ¿verdad? a lo que sería womanist y se me ocurre en principio como que sería una corriente como que lucha por la liberación de la mujer dentro de la lucha panafricanista y en concreto que dentro de la lucha panafricanista serían como las condiciones las condiciones de todo tipo que se dan dentro del panafricanismo para que las mujeres puedan llegar a ser líderes porque no en cualquier condición no en cualquier condición objetiva subjetiva lo que sea las mujeres podemos llegar a ser líderes de un movimiento entonces todo ese proceso de construcción de este movimiento también tiene que creo yo que debe tener que ver si tuviéramos que definir el womanist tiene que ver con eso no sé si me doy a entender si si por supuesto yo creo que gracias por la corrección porque si yo lo dije no me di cuenta ojalá que la profesora se venía hoy porque se aclaró mejor que yo pero el womanist es anterior porque el womanist viene de la esclavitud las líderes cimarronas nani dandara y todas estas eran womanist profesor profesor se le ve la mitad de la cara ahí está ahí yo que la el que la womanist es un concepto anterior viene de la esclavitud las líderes del quilombo eran womanist y quien de alguna forma populariza el término womanist es la autora del color púrpura la la señora llamada la novela de la película la novela del color púrpura que habéis visto en la película ella es la que populariza el concepto de womanist pero ese concepto es mucho anterior es del 1500 1400 de la época de la esclavitud las líderes cimarronas se llamaban a sí misma womanist o sea o sea según Alice Walker eran womanist es decir es un concepto previo al feminismo ok gracias Sara por esa corrección porque hay esa confusión que establecen los hippies entre feminismo negro woman todo mezclado todo como si fuera lo mismo es como cuando dicen que Malcolm X era un líder de los derechos civiles bueno si Malcolm X escuchara eso se moriría él era un líder del black power nunca de los derechos civiles los derechos civiles es gente que quiere integrarse a la bandera americana que es otra cosa no tiene nada que ver con el black power pero cuando veis en los vídeos en youtube dicen Malcolm X líderes de derechos civiles como así Marcus Garvey líderes de derechos civiles ellos eran separatistas self determination autodeterminación y las womanist son también mujeres que se escapan de la plantación o luchan contra la plantación para ser autodeterminadas no para ser parte de la plantación la plantación es el estado el estado latinoamericano es la reproducción de la plantación de la colonia y una cosa que es muy importante que hay que tener en cuenta cuando los líderes latinoamericanos en este caso AMLO en México y otros piden a España que pida perdón por la colonización y todo eso está bien pero hay que tener un aspecto muy importante que es clave que es que es el estado el estado nación de Argentina de Perú de Chile después de los españoles el que genera los mayores genocidios y los mayores crímenes y el racismo de gente como Sarmiento que no existía en la época española porque la época española tenía una percepción católica de la esclavitud de los negros ellos tienen una idea de construir Argentina construir Perú construir Uruguay desde el modelo estado-nación y matan a los mapuche matan a los indios y deciden erradicar a los negros de Argentina como bien escribe el propio Sarmiento que lo escribe muy bien además y traen a todos los nazis de Alemania para blanquear la sociedad en Santo Domingo se traen poblaciones enteras de Extremadura de España para asentarlas la frontera con Haití para que se blanquee la frontera ¿ok? eso es una cosa premeditada eso no lo hacen los españoles lo hacen los propios gobiernos latinoamericanos y eso tiene que ver también con el tema del feminismo cuando los gobiernos latinoamericanos lanzan por ejemplo me lo diría hablé con una señora uruguaya y le quería preguntar sobre el tema negro me dijo no, no estamos ahora con el frente amplio las mujeres el feminismo no sé qué entonces lo hacen todo en el marco de la construcción de una nación que es blanqueada es decir la nación uruguaya se va blanqueando más traen muchos inmigrantes de España de Europa judíos esto como se llama polacos y van blanqueando la sociedad y al mismo tiempo la mentalidad que los negros tienen de sí mismos por eso cuando esa distinción que hace Sara es muy pertinente porque ellos establecen automáticamente que todo lo que les vaya bien a las mujeres blancas es lo que quiere todo el mundo y cualquiera que se ponga eso es homófobo afrosionista bueno todos los términos entonces acaban es aniquilando el movimiento negro y sometiéndolo otra vez al marco de la blanquitud a través de los propios negros y en este caso a través de las propias mujeres negras que son las que juegan el gran papel de destrucción acoso del movimiento negro pasa en Francia bueno está por ahí Buna Buna puede contar lo mejor que yo cómo pasa en Francia porque él lo conoce no sé profesor Buna si usted puede intervenir para contar esto sería importante o estás en Gabón Libreville ¿dónde estás? no estoy en París vale si puedes un poco explicar un poco porque esta misma ahí lo ponemos en primer plano para que explique sí lo que Dana lo que Dana ha dicho es muy importante porque es una corrección semántica pero también filosófica e ideológica de cómo el la necesaria liderazgo de la liberación de la mujer en manos de estos movimientos colonialistas o neocolonialistas lo que hacen es utilizar a las propias mujeres negras en contra del movimiento negro de hecho aquí en España hay un movimiento negro antipanafricanista no sé claro y en Francia y en Bélgica y en Holanda en Alemania hay un montón de estos grupos que bajo la idea de luchar contra el patriarcado lo que hacen es atacar todo lo que hace el movimiento negro todas sus decisiones todos sus proyectos todo lo que hagan y entonces así al final no sé cómo en Francia te doy la palabra para que y gracias Dana por la corrección bueno en Francia creo que es más o menos similar a lo que está sucediendo en los otros países europeos o en los países occidentales en general es que las voces más revolucionarias radicales han sido invisibilizadas porque por ejemplo es muy difícil encontrar traducciones de obras sobre Claudia Jones que ha mencionado al profesor que es una mujer muy importante en la historia de las luchas de mujeres africanas para africanistas para su liberación y la liberación del pueblo negro en general y mujeres como bueno las dos esposas de Marcus Garvey Amy Ashford Garvey y Amy Jack Garvey no hay libros en francés sobre esas mujeres pero al revés hay muchos libros de feministas bueno afrofeministas como Belle Hoax y Kimberly Crenshaw que han sido traducidos al francés bueno esto forma parte del proceso de lucha hegemónica para imponer en la agenda de los movimientos africanistas y los movimientos revolucionarios las teorías que han sido cooptadas por el sistema ¿por qué? porque estamos hablando de teóricas cuyos libros han sido publicados por universidades estadounidenses entonces entonces las activistas que empiezan a documentar sobre la lucha tienen un acceso directo a ese tipo de perfiles de mujeres que nunca formaron parte de movimientos revolucionarios eso es muy importante porque las dos académicas que acabo de mencionar entonces Belle Hoax y Kimberly Crenshaw es posible encontrar sus libros en todas las bibliotecas en Francia o en las librerías ¿no? es muy fácil encontrar sus libros y los movimientos de izquierda en la izquierda blanca a estos movimientos les encanta ese tipo de teóricos o teóricas en el caso de mujeres porque están promoviendo una visión de la lucha o la filosofía que es compatible con las doctrinas las visiones sociales políticas filosóficas de esa misma izquierda ¿no? entonces como dijo Agui nosotros tenemos que hacer un trabajo muy importante un trabajo de arqueólogo para descubrir o redescubrir las obras que han sido invisibilizadas y eso también forma parte de la confusión intelectual que existe hoy en día ¿no? porque hay mucha gente que quiere aprender sobre esa historia pero no tienen la posibilidad por barreras lingüísticas por barreras financieras por barreras políticas no tienen la posibilidad de descubrir estas obras ¿no? porque ahora lo que están haciendo es decir que el movimiento paraafricanista es un movimiento que ha sido liderado o sigue siendo liderado por hombres y que las mujeres siguen siendo invisibilizadas entonces cuando hablan de lucha contra el patriarcado contra el machismo todas esas cosas que las mujeres que Abui han mencionado ya estaban en el proceso de lucha contra esos obstáculos dentro de los movimientos panifianistas entonces la nueva generación de activistas lo hace desde una perspectiva que es rechonar ¿no? y eso no se dan cuenta porque creen que lo que producen los académicos estadounidenses o las académicas estadounidenses que son las más famosas creen que eso es su mar radical ¿ok? Angela Davis por ejemplo formaba parte del partido comunista estadounidense pero también ella ha conocido una trayectoria ideológica y política que bueno a través del cual se ha deradicalizado ¿no? entre comillas pero para mucha gente sigue siendo la figura de radicalismo negro ¿no? hace dos semanas nosotros hicimos el congreso para la africanista y hemos invitado a un profesor que es filósofo estadounidense que enseña en Escocia y él no estaba explicando cómo dentro de muchas disciplinas académicas los teóricos más radicales más revolucionarios como Dubois como Paul Robleson y muchos otros han sido invisibilizados a través de la academia y los filósofos negros han decidido promover unas teorías que son compatibles con la integración que el Estado está proponiendo la sociedad blanca entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo un doble trabajo que es muy difícil porque es descubrir unos autores que han sido invisibilizados apropiarse su pensamiento y también luchar contra las tendencias que se presentan como progresistas revolucionarios pero que en realidad son reaccionarios todo es un trabajo muy difícil pero yo confío que bueno tengo fe como decía el profesor que nosotros a través de esas plataformas podemos luchar contra estas tendencias que nos están debilitando yo creo en 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 la leticia y también Dana y demás que lo que está contando Buna muchos de nosotros lo percibimos pero no sabemos cómo enfrentarlo no sé si es verdad esto yo hablo con gente percibimos que hay como un interés por una agenda por ejemplo aquí en España Bell Hooks que ha contado Buna fue llevada a televisión a Telecinco o sea lo más lo más de lo más de la empresa de Bell Hooks jamás una mujer negra ni un negro intelectual fue llevada a Telecinco le llevaron a Telecinco todas sus obras se publican todos los todos días hay una obra de Bell Hooks todos días y claro nosotros tenemos que entender que eso es parte de una lucha por la narrativa y por el control de una agenda la agenda esta que siempre habla Letizia y lo demás de la agenda famosa agenda y esa famosa agenda no funciona solo para los blancos también funciona para los negros y claro cuando en España se habla de digo también fue traída aquí la que fue dirigente de los Panteras Negras Elaine Brown su libro está traducido aquí entonces toda esa señora Bell Hooks hay otra también que se llama Kimberly Kimberly no recuerdo ahora todas esas todas estas personas jamás han estado en ningún movimiento negro en ningún movimiento negro las mujeres que han estado encabezando los movimientos negros encabezando el quilombo encabezando tal esas mujeres son totalmente invisibilizadas negativas invisibilizadas por el entonces de qué de qué quiero yo que hablemos hablemos de construir un editorial panafricanista potente en lengua castellana que publique a estas mujeres y a otras y cambiemos el paradigma vamos a empezar con el libro de Asatanzinga pero también con todas las compañeras que están en esta escuela y en la cuarta internacional que están haciendo investigaciones o con clásicos que ellos pueden haber publicado yo creo que tenemos que atrevernos a hacer ese trabajo y no dejar la publicación en manos del amo porque el amo tiene su proyecto y el amo pues financia a todas estas chicas guapas con pelo afro que están hablando de belleza están horas y horas hablando de la belleza negra en internet pero cuando tú pones algo sobre una actividad de la cuarta internacional ni siquiera le dan me gusta en España es el caso de la revista afroféminas que se encarga de luchar contra el racismo pero nunca nada vinculado a estos temas porque ellos están en la agenda del antirracismo y todo eso pero siempre un antirracismo desconectado del quilombo de la organización popular de base y que al mismo tiempo tiene como objetivo dividir y separar los diferentes grupos negros presentarse como por ejemplo siempre sacan campañas contra un negro que ha hecho algo que es pedófilo que es malo que no sé qué pero nunca generan campañas de unidad con los dirigentes negros o las estructuras negras por ejemplo ellos promocionan todos los libros de estas lesbianas pero a pesar de que yo en mi libro hablo bien de ellas nunca lo mencionan porque lo tienen como prohibido porque ellos están promoviendo otro tipo de agenda que lleva a que no se hable de Amillas Garvey no se hable de incluso cuando hablan el otro día estábamos hablando de una señora que el profesor Buna conoce en los años 20 una señora negra que estuvo en el origen de la negritud ¿me recuerdas su nombre? una señora de origen haitiano creo en Francia destacó entre las hermanas Narlas las hermanas Narlas por ejemplo cuando Afrofemina hace un reportaje las hermanas Narlas las presenta como víctimas del patriarcado cuando las hermanas Narlas fueron las iniciadoras las líderes del movimiento de negritud entonces si alguien invisibiliza a estas mujeres son ellas mismas que tienen el poder para hacerlas visibles y no lo hacen visible y cuando un hombre en este caso yo sale con un libro para hacer visible a estas mujeres te llaman opresor afrosionista un montón de insultos para o desacreditarte y presentar lo que tú has hecho como un anatema que tenía que consultarles a ellas para hacer eso pero si el tiempo que ellas han podido hacer no lo han hecho entonces nosotros yo creo que tenemos que dejar de enfocarnos en ellas porque ya sabemos lo que están haciendo sabemos el plan que tiene es la destrucción del movimiento negro en España es muy claro en Barcelona el otro día el día 4 de noviembre durante la convención ¿quiénes fueron los que encabezaron el boicot? el movimiento negro las diputadas negras de la CUP del Parlamento de Cataluña que además son lesbianas y además son del movimiento LGTB entonces se encabezan todo un movimiento de destrucción y ataque contra nosotros cuando ellos cuando yo nosotros les dijimos a través de Juvencio y de Max esperen a que hagamos el Congreso en nuestra convención y la próxima semana ustedes convocan sin ningún problema pero al mismo tiempo son aquellas mujeres que se vanaglorian de la unidad negra pero cuando tienen la misma oportunidad de destruirlo como hicieron que querían hacer con nuestra convención o lo lograron convocan una actividad el mismo día a la misma hora sobre el mismo tema una semana antes para evitar que se consolide el movimiento negro y esa es la agenda que tienen todas ellas tienen todos ellos como proyecto político y cualquiera que ose criticarlo lo que estamos haciendo aquí nosotros pues te presentan como afrosionista afro no sé qué bueno un montón de términos que tienen para desacreditar a la gente y todas esas terminologías que tienen para desacreditar a la gente están al servicio de un proyecto colonial al movimiento negro porque el movimiento negro tiene mujeres tiene líderes y cuando ellos hacen congresos feministas no invitan a nuestras compañeras no invitan a Rufi no invitan a Mahaba no invitan a Adama no las invitan a los espacios donde ellos hablan porque dicen que el discurso que tienen ellas no es acorde porque están supuestamente dominadas por los hombres entonces si no invitas a Leticia no invitas a Dana no invitas a Andá entonces ¿qué hacen? generan una discusión que es una venienda de blancos entre ellos donde por un lado no invitan a las mujeres negras que son del panafricanismo pero al mismo tiempo critican a los panafricanistas porque esos no solo son hombres no sé qué y tal es una estrategia muy bien organizada de destrucción del movimiento negro y de hecho si os fijáis cada vez en las ciudades de Europa y alguna me puede corregir hay menos hay menos organizaciones del movimiento negro las han ido destruyendo poco a poco por ejemplo aquí la señora Rita Bosajo que es negra y de Guinea ha sido su directora del Ministerio de Igualdad ha hecho la mayor destrucción del movimiento negro que ha habido porque el Ministerio de Igualdad es un ministerio donde la igualdad solamente es de género la raza no existe y si tú hablas de raza es que eres un racista entonces es así es muy difícil y esto lo ha hecho una señora una señora negra con todos estos porque ella llegó a la Argentina y le dijo a Federico Pita en un acto público que ella empezó a ser negra cuando llegó a un partido político de izquierda entonces señora entonces todo el tiempo anterior que habías hecho entonces todo ese tipo de situaciones esas personas la agenda las ponen al frente para destruir no sé incluso Buna bueno Fidel tiene la palabra pero Buna luego puedes contar un poco lo que pasó en Francia con la señora Ana Hidalgo que se dedicó a reprimir a las feministas negras porque las feministas negras querían hacer actos donde solo estuvieran ellas y la señora Ana Hidalgo es una inmigrante española de padres españoles que llegó a ser alcaldesa de París tú te imaginas al alcalde al alcalde de Buenos Aires persiguiendo a Dana a Leticia a Gilda porque quieren hacer una reunión solo para negras pues eso es que de hecho es que de hecho hubo un episodio perdón no que corte así pero rápidamente hubo un episodio con respecto a eso en la marcha del 8N o sea que no estamos exentos nosotros acá en Argentina tampoco porque es como dices vos es una bajada de línea que hay de este tipo de cosas de no enseñarle a nuestra gente la historia y de decirles a estas chicas que vienen ahora de sobre que la historia no que lo pasado ya está centrémonos acá entonces de esa manera anulan la historia de lo que realmente de lo que son realmente la lucha de las mujeres afrofeministas de base para meter ya de lleno esta gente Beyoncé y un montón de otras negras que no tienen nada que ver con el movimiento y que cada vez están más blancas y meter ahí un referente que no tiene nada que ver con nosotros sí profesor Fidel bueno camaradas a esta altura de la clase de hoy que ha tomado una característica especial tanto por la ausencia de la profesora como por los valiosos aportes de Abú y todos los camaradas quiero aprovechar para recordar que esta universidad produce conocimiento no desde una postura eurocéntrica para vanagloriarnos con posturas intelectuales sino que por lo contrario este conocimiento son los insumos para la lucha orgánica en cada uno de los cuadros y los territorios razón por la que quiero recoger un aspecto de la discusión del día de hoy para llamar la atención desde la universidad que es este el espacio a los espacios de militancia y tiene que ver que en los espacios de militancia se deben construir los planes de acción de corto mediano y largo plazo y en esas inquietudes de discusión que se han dado en esos espacios de militancia que son los grupos de whatsapp de cada uno de esos países surgen inquietudes espontáneas y desordenadas frente a qué hacer y qué debe hacer el movimiento en cada uno de esos espacios y uno de los elementos de discusión es que hay que recoger la experiencia histórica y la experiencia de la lucha del movimiento para ser asertivos en la perspectiva de cómo diseñar esas acciones de corto mediano y largo plazo y este es uno de esos insumos y uno de estos insumos es que mientras que de pronto se hacen acciones débiles de intentar hacer asistencialismo requerimos frente a eso retomar acciones propias de reivindicación de los materiales ideológicos que nos permitan masificar esa información para poder construir un movimiento fuerte con vocación de poder así de que una de esas tareas que hay que incluir e incorporar en cada uno de los espacios orgánicos es precisamente la traducción de estos materiales que al no haber el acceso en el idioma español contribuye a la confusión y a la dispersión de la acción por ejemplo en el caso del movimiento feminista pero también del movimiento ambiental y de la interpretación que se hace de los movimientos de izquierda esto nos implica que desde la universidad los convocamos como militantes en cada uno de sus espacios en Europa en América Latina en África a que reforcemos dentro de esos planes de acción las traducción hacer el inventario de las herramientas que requerimos y asignar y asignar las tareas que correspondan a cada uno de esos cuadros para poder dar los resultados en el corto plazo de esos materiales y en esos planes de acción los los aparatos de divulgación que permitan que esos materiales lleguen a cada uno de nuestros militantes creo que la discusión que se da hoy aquí lo que se evidencia de la ausencia de esos materiales no puede quedar solamente en una discusión académica sino debe ser un insumo para los cuadros orgánicos y para las tareas de corto mediano y largo plazo que se deben hacer así de que convoco a esos cuadros de acción a esos cuadros de militancia para que este sea uno de los temas que hay que tener en cuenta para las tareas que se avecinan de desarrollar rápidamente no desde una perspectiva eurocéntrica de extensos diagnósticos sino rápidos diagnósticos que nos permitan a pasar a planes de acción de corto mediano y largo plazo bien perfecto profesor si Sara gracias por al profesor Fidel y también mi pregunta vino porque el camarada Bona habló sobre la limitación en cuanto a las barreras de idioma y bueno también tenemos la barrera en cuanto a los lugares no es una barrera pero bueno no podemos pensar si tuviéramos que pensar en una biblioteca tendría que ser interactiva una biblioteca que circule dentro de nuestra de nuestra comunidad panafricanista diaspórica o sea por el mundo y bueno me parece que sería muy bueno que esta biblioteca sea interactiva y que esté en algún soporte tecnológico y que también se maneje o se impulse desde la como parte de la comunicación en nuestro movimiento eso eso más que nada y bueno gracias también por todo por todo por la la reflexión de Dana y el habernos centrado en lo que es el afrofeminismo si me permiten quisiera contar una anécdota que sucedió algo acá cuando estábamos empezando recién a juntarnos como mujeres afrodescendientes siempre era bajo el mandato de las feministas blancas y del LGTB y un día ellas estaban impulsando lo que era la ley del aborto antes de los pañuelos verdes era la ley del aborto y bueno y impulsaron dentro de lo que es nuestras comunidades y nuestras jóvenes afrodescendientes nuestras jóvenes negras lo que se llamó rally del misoprostol o sea hacer un recorrido por los barrios donde estuvieran las jóvenes negras afrodescendientes y mostrar esta forma de aborto donde no había una previa no había nada no existía lo que era poder ayudarlas y fortalecerlas desde nuestra identidad porque tampoco había un trabajo identitario profundo como para hacer el serralí del misoprostol eso fue impulsado por las por las por el feminismo es un caso puntual del feminismo lésbico blanco bueno nada más que eso muchas gracias Sara y con respecto a lo que dice Sara hay un artículo que está en el en el blog reparación africana el cual nadie ninguna de las mujeres comentó a lo mejor ahora si se pone si se puede se va a comentar porque ya ha pasado tiempo y quizás ahora las ideas están un poco más claras y justamente esto de lo que dice Sara es lo que ya se hacía mucho antes muchas décadas antes en los guetos de Estados Unidos que es la famosa eugenesia y la eugenesia partía en Estados Unidos partía por los guetos negros ¿no? entonces hay un informe que yo rescaté de un trabajo de investigación en internet y que lo plasmé en ese blog donde habla que juntamente William Dubois sí el panafricanista que siempre estuvo en contra de Marcus Garvey William Dubois con la creadora e inventora del anticonceptivo y un par de enfermeras y médicos negros que se ponían en ese momento como pantalla para que la mujer negra no tuviese miedo y se sintiera en más confianza era justamente eso abortar o sea que lo que dice Sara no es nada nuevo simplemente se sigue con una agenda que es la destrucción de la familia negra y esto lo hemos hablado un montón de veces pero para eso quizás hay que entender otras cuestiones más que no son difíciles de entender simplemente es por ahí abrir un poco más los ojos y salirse de este esquema progre y ver la línea en la que va porque es como dijo el profesor Abuy esta agenda no solamente es para los blancos sino también principalmente para los negros para para Latinoamérica y para y para África que son los continentes más empobrecidos ¿no? aparte de Asia pero esto ya pasaba esto ya pasaba entonces esto nos tiene que abrir un poquito los ojos a las mujeres también en cuanto a que que tenemos que apoyar que vamos a apoyar y no guiarnos por un por solo una un eslogan ¿no? como se dice mi cuerpo mi decisión mi no sé qué no sé si en otros países se dirá igual pero acá se decía acá se dice o se decía porque ya cayó un poco eso mi cuerpo mi decisión y en base a eso y toda la narrativa engañosa que sacó el aparato de publicidad de los periodistas y partidos políticos tanto de izquierda como también avalados por los de derecha porque no solamente eran los de derecha también los de izquierda los que plantean el tema de la eugenesia y van siempre cortan por el hilo más fino y cortan por nuestra gente cortan por nuestra comunidad cortan por nuestras mujeres y eso que hizo Duwá con esas femeninas con esas mujeres blancas una estrategia es una estrategia que se hace que se practica también en África actualmente de poner mujeres negras enfermeras negras y médicos negros para que la mujer se sienta más en confianza pero tengamos en cuenta mujeres a las que apoyan las que apoyan mucho estas cuestiones sepan primero que están apoyando investiguen que es lo que están apoyando y recién ahí dense cuenta si sirve o no sirve y si ustedes como mujeres negras o afrodescendientes como se quieran llamar apoyan eso y están de acuerdo con eso porque eso va directo a la destrucción de la familia negra si profesor aún Buna bueno Buna si si había levantado la mano no yo no había levantado ah no no escribiste ahí ah bueno Buenas tardes yo quisiera hablar si 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 hay un tiempo nadie está en la lista quisiera hablar puede ser si me escuchan si ahí te escuchamos me escuchan ok bien bueno yo quería hacer algunas preguntas y después cuando Buna trajo justo la pregunta creo que fue re importante ahí me di cuenta que claramente cuando como al decir womanis o feminismo negro a ella se trata de una excepción donde está dice una cosa u otra es decir separa diferente a si era womanis y feminismo negro que eso incluiría entonces ahí dije claramente semánticamente como ya es diferente y ya ahí eso me ayudó a comprender el objetivo de como son diferentes luchas cuando el womanis se podría traducir yo alguna vez había escuchado también leyendo un poco el término de mujerismo que creo que es womanis mujeres en español que claramente que esas mujeres en el principio el enemigo era el colonialismo ¿sí? era entonces el opresor y el objetivo el propósito era la liberación del pueblo del pueblo negro creo que ese era un objetivo y cuando hablamos de la otra excepción que es el feminismo negro tiene como primer enemigo al patriarcado o digamos sí al patriarcado o a la figura del hombre de cierta forma ¿no? cuestionando a esa figura y desde ahí creo que ahí se pone lo peligroso ¿no? porque pareciera que una cosa incluye la otra ¿no? que dos luchas se podrían integrar ¿no? ¿por qué lo traigo a esto? porque ahí uno puede notar la confusión que hay al entender lo que es el feminismo negro me he encontrado con personas que tenían estos planteamientos y con respecto a los trabajos no trabajos en campañas acerca de apoyar el aborto y todas estas cuestiones son formas bien finas de seguir con el genocidio del pueblo negro ¿sí? eso es claro y va a traer así aportar como yo bueno yo soy profesora de portugués a veces estoy leyendo bastante en portugués y en las favelas de Brasil como acá en Argentina también se está aplicando cada vez más el uso del chip en menores en menores jóvenes que las esterilizan por un tiempo determinado digamos pero que lo interesante de todo esto es que hacía tiempo atrás la joven o la niña o la preadolescente o prepuberta tenía que tener el permiso de un adulto o de alguien ahora ya no ahora una niña de 11 años o de 12 o de 3 se va y solicita ponerse un chip las instituciones médicas le ponen es decir sin y creo que eso va en contra de fortalecer a la juventud fortalecer a los jóvenes darle herramientas darle educación creo que eso finalmente claramente es como ir con el genocidio negro como esas prácticas de organización o la eugenia que también hubo a lo largo de Latinoamérica eso es increíble y esa práctica se utilizó mucho mucho con los pueblos originarios a lo largo de la historia y de las situaciones pero sí así que ojo no es para analizar bastante de que mi cuerpo mi decisión como si fuera que es solo mío y cuando hay una hay una posterioridad sí bueno ahí ya entramos en otro tema pero bueno eso quería aclarar y bueno agradecer por por traer a estas mujeres a mi 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 bueno como dije soy profesora portugués yo no sé cómo es la cuestión de la traducción si la mayoría está en inglés si tiene que traducir al español pero por ahí podría buscar también algunos libros que están en portugués si los encuentro y traducir al español o viceversa apoyo a esa idea de que exista una biblioteca no sé si virtual o como fuere pero panasplicanista y en diferentes idiomas sobre todo los para nosotros los hispanos hablantes y a todo esto quería decir también qué importante es tener un material en tu lengua en tu lengua claro que sí pero tenemos que tener cuidado porque a veces no se trata solo de traducir sino de de ser intérprete y acá quiero traer lo que siempre nos dice a Bui como las interpretaciones tenemos que ganar las narrativas es decir las traducciones a veces si nos guiamos solo por un dispositivo nos traduce muy entonces ahí vienen las interpretaciones las correcciones y sí la interpretación ya que nosotros queremos tener esta perspectiva afrocentrada ¿no? traer eso nomás como aporte pero podemos seguir hablando en otro momento eso compañeros gracias muchas gracias Gilda ahí la compañera Elsa Tobar si tiene la palabra Elsa buenas tardes hola buenas tardes como los saludo siempre afroamores solo quería agradecer la presentación de hoy saber si la profesora que estaba invitada hoy va a venir en una próxima oportunidad y por otra parte recomendarles el libro la invención de las mujeres una perspectiva africana sobre los discursos occidentales de género de Oyeronqui que es una es un una tesis doctoral hecho libro ella es africana muchísimas gracias Elsa les puedo compartir el libro también por el chat si si ponga el libro ponga el nombre del libro para que para que lo todo 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 el texto que yo lo había sacado antes de la web por supuesto muchas gracias Elsa por su aporte alguien más quisiera preguntar una compañera nueva o por lo menos primera vez que la y en los grupos también en los grupos Alberta bueno apagó la cámara la persona Bego que no sé quién es no le veo la cara quien más Castillo Dilber bueno Buna quiere hablar Abui también está pidiendo la palabra si bueno vamos bien vamos vamos nombrando las personas que no han hablado porque ya que están acá presentes que hablen pero bueno vemos que profesor Abui usted si pensé que Buna estaba antes pero bueno yo quería volver al tema que decía Fidel ¿no? y también decirle a Elsa que si puede ponerle los grupos la información de los grupos porque es ahí donde permanece más tiempo los grupos de Colombia Ecuador los grupos que esté ella porque también el libro puede ser importante en esos grupos yo quería volver al tema que decía Fidel nosotros tenemos que hacer un trabajo que sea más pragmático tenemos que levantar esa editorial como hicimos con levantar la universidad tenemos que levantar una editorial comercial dedicada a este tema para nuestra gente y dejarles a ellos que estén hablando de sus pendejadas de tal porque así nosotros tenemos tiempo de hacer nuestras cosas porque si nosotros levantamos la editorial podemos publicar a estas mujeres y a otras tantas que son desconocidas vamos a hacer va a haber una variación de la narrativa y de la lucha por la ideología porque ellos van ganando la lucha por la ideología porque producen material producen por ejemplo Ivette puso la película de Winnie Mandela esa película estuvo en cartelera ni siquiera duró una semana la quitaron sin embargo las películas de Nelson Mandela duran años siglos en cartelera entonces la película de Winnie Mandela creo que duró no sé si 4 o 5 días y está en Youtube en portugués subtitulado en francés portugués pero muy poca gente sabe que y la señora que hizo la película de Winnie Mandela que la interpreta es una estrella de Hollywood no es una actriz cualquiera es una actriz de Hollywood de las muy muy renombrada pero el propio sistema y esta agenda hacen que ese tipo de películas de este tipo de mujeres no se vea no lo vea nadie y quede como muy 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 aislado entonces nuestra juventud que estoy de acuerdo con Gilda al no tener referentes afirmativos positivos que sean de una referencia concreta pues se adhiere a todos estos discursos de por ejemplo aquí en España las grandes editoriales importantes Capitán Swim de izquierda Capitán Swim Acal otras multinacionales publican a chicas negras y los libros son una mierda o sea no tienen no tienen nada pero el blanco lo convierte en algo importante entonces nos impone que tenemos que leer a estas tipas que están todo el día quejándose que su pelo afro no funciona cosas así ¿sabes? y pero nada de Winnie Mandela nada de de Amy Ashwood nada de nada nada de eso y te digo que son multinacionales como pero de las más grandes multinacionales de de mucho nivel en Estados Unidos en Inglaterra Random House por ejemplo publica un montón de chicas negras que hablan de de no sé qué cosas así pero Random House no va a publicar nada que tenga que ver con sostener el movimiento negro y la revolución negra y hablar de las cosas que que las mujeres negras han liderado y que han sido referentes para que lleguemos a donde estemos entonces y estoy hablando de Random House que es una súper multinacional pues aquí en España le ha publicado a tipas que hablan de que su abrigo y sus pintalabios rojos y su abrigo rojo van en combinación y cosas así y eso qué pasa entonces los blancos crean deciden como en la época de esclavitud quién es el buen líder negro quién es la buena líder negro quién es la mujer negra que hay que seguir y quién no porque la que hay que seguir tiene esto por ejemplo aquí ha habido una tipa como Daniela Ortiz una peruana indígena no negra pero que es la que ha tenido un discurso mucho más serio en la lucha anticolonial y Daniela se ha tenido que ir de España y Random House nunca le ha llamado para publicarle sus obras porque su discurso no es folclórico en fin y eso tenemos que tener en cuenta que si nosotros que esto siempre ha pasado y que si nosotros no generamos un editorial que publique libros un blog una televisión una radio una algo así pues las cosas van a seguir igual y las cosas solamente pueden cambiar cuando nosotros mismos nos atrevemos a poner cambios porque porque ellos no lo van a hacer porque ellos no lo van a hacer porque el discurso y la y el y sobre todo la agenda que ellos tienen para para el control ideológico tienen ya chicas negras que por ejemplo que están en Instagram con 150.000 personas que le siguen y solo bailan hacen coreografías de baile y tienen 150.000 personas 200.000 personas entonces nosotros no podemos competir contra esa gente porque y esas son las las personas que luego ellos invitan a los platos de televisión para hablar del polo negro de hecho hay un vídeo en internet donde están hablando del panafricanismo y dices pero cómo puede ser si estas personas no saben nada del panafricanismo pero el amo crea esos espacios para que las esclavas que son o esclavos que son agentes ocasionales sean los que determinen el discurso y las formas y tenemos que esa lucha contra el discurso nos toca hacerlo mediante también una lucha intelectual porque ellos llevan a presentar a todas las mujeres negras que han sido radicales como locas o por ejemplo no permiten que haya esa postura y cuando hay mujeres negras del panafricanismo que tienen un discurso ellos no les invitan a sus espacios porque primero todas son alumnas de las corrientes por ejemplo toda la corriente que se nos ha impuesto una ideología que es la de la transversalidad ¿no? ¿cómo se dice transversalidad? no la ayúdame Buna interseccionalidad la interseccionalidad gracias Dana por ejemplo no hemos podido cuestionar esta teoría que tiene orígenes racistas y colonialistas ¿no? ¿cómo? las personas que inspiraron la teoría de la interseccionalidad se fundamentaron sobre teorías colonialistas y racistas claro por ejemplo cuando se quiere hablar de la cuando murió mi hermana la Audry Lord por ejemplo aquí en el parlamento de España Irene Montero salió con una camiseta de Audry Lord la ministra de igualdad donde decía tu silencio no te absolverá y claro las personas que conocemos un poco todo este proceso que estáis diciendo sabemos que la teoría de la interseccionalidad lo que persigue es que los 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 negros los africanos tengamos una parcialización interseccional de nuestro sufrimiento un 25% de clase un 25% de negro un 25% de género un 25% porque soy musulmán es decir esto es una cosificación de nuestra historia el 75% de nuestra opresión fue porque era agua en negro nunca fue repartido entre clase género al porcentaje para igualar todos los sufrimientos porque y cuál es la consecuencia de esta teoría tal y como se ha formulado y es hegemónica ahora en la academia y en el mundo es que todo aquel negro que no asuma eso es racista es opresor es machista entonces si tú no aceptas la imposición de esas teorías automáticamente tú te conviertes en un opresor entonces ¿qué hace eso? desarma totalmente al movimiento negro porque una teoría como como la interseccionalidad se tiene que poder criticar se tiene que poder debatir no se puede imponer por por y porque sí porque primero como bien dice Buna que conoce que ahora hablar de ello muchas de estas teorías vienen de de racistas como el el Black Friday que escribió un artículo para explicarlo ¿cómo surge el Black Friday? pues cuando se vendía el último viernes de octubre para para socializar la esclavitud para que la esclavitud fuera un movimiento social para que los pobres tuvieran esclavos se vendía a los negros muy barato y ahí viene el Black Friday ¿ok? entonces pero eso no lo estoy diciendo para que la gente lo consuma hay que seguir consumiendo lo digo para que la gente sepa de dónde vienen las cosas un blanco pobre podía comprar tres esclavos por 100 euros en esa época y ya tenía ya era propietario de esclavos porque había una corriente anti-esclavista y el mercado tuvo que inventar eso para que los blancos se alejaran de las corrientes anti-esclavistas lo mismo que los sindicatos cuando los negros y los blancos hacían un sindicato ¿qué hacía la empresa? la empresa subía el sueldo triplificaba el sueldo a los blancos y a los negros no les subía el sueldo con lo cual el sindicato no funcionaba porque los blancos cogían su sueldo y iban a los negros a la mierda entonces los sindicatos que eran básicamente de negros porque los blancos no hacían sindicatos y los sindicatos blancos no pueden entrar los negros entonces eso hay que conocer esa realidad para entender que esta idea de la interseccionalidad es otro camelo que nos quieren imponer cuando se han impuesto a través de la academia pero sobre todo no permiten el debate porque si tú si tú enfrentas a una de estas hippies a un debate te monta una campaña en la red te llama machista violador opresor y entonces al final no hay forma de discusión porque es como un victimismo por ejemplo cuando yo saqué mi libro varias intelectuales negras entre ellas una tal Curiel y otras montaron una campaña en Facebook contra mí diciendo que yo tenía que darle permiso a ellas para escribir pero bueno señoras ¿desde cuándo si yo soy libre? ya es que la vida acabó que los hombres que escriben sobre temática de mujeres son opresores y el compañero Emba Emba que fue miembro de esta organización les apoyó está en Facebook los escritos diciendo no yo no tengo nada que ver con estos hombres opresores yo ya soy libre entonces les apoyaron y con eso que hicieron primero matan el debate porque todos los hombres que quieren unirse a la lucha contra el machismo no se unen porque tienen miedo a que estas tipas que van de policía moral o sea es la policía de la moral cualquier cosa que se haga que no esté en la línea de lo que tienen lo tienen que destruir aquí está la compañera Alberta que está organizando el Congreso de mujeres de Guinea Ecuatorial estas tipas solamente despotrican y critican todo porque como no son ellas las que lo montan lo tienen que destruir pero ¿por qué? ¿por qué? o sea no es decir todo tiene que estar en controlado por ellos y cualquiera que haga algo vinculado al tema de género de feminismo de mujer que no esté controlado por ellos ellos te lo destruyen te dicen que son mujeres o mujeres sumisas por hombres que son o sea mujeres que no tienen libertad o sea lo negativizan de tal forma que impiden que nadie se acerque a eso ¿cuál ha sido nuestra suerte? que nosotros hemos tejido un movimiento negro durante mucho tiempo y no nos afectan ya ese tipo de críticas pero la gente que está empezando a hacer cualquier cosa lo desarman a mí durante mucho tiempo en la televisión española me llaman afrosionista ¿sabes? pero yo no pero claro pero a mí me da risa porque ¿cómo una tima me va a llamar afrosionista? si yo no no sé porque porque como yo no digo las mismas cosas que ellos sobre por ejemplo la ministra de España la habéis visto en la televisión la ministra Berlora dedica horas y horas a defender a los palestinos del crimen en Israel pero nunca ha dedicado ni una obra a defender a los negros que también mueren en África y mueren en la valla y mujeres negras que les quitan los hijos les roban los hijos el Estado eso está denunciado por el movimiento panafricanista como el Estado les roba a los hijos nunca dijo nada nunca habló pero sin embargo dedica horas horas hablando de Palestina y tiene a unos negros un tal Samil Adán que le siguen que van repitiendo las mismas cosas y sin embargo como nosotros no decimos eso somos afrosionistas o estamos con el sionismo pero ese es el poder ese es el poder de esa de esa perspectiva entonces si nosotros no generamos libros si no publicamos los libros de Elsa Tobar si no publicamos los libros de Hilda si no publicamos esos libros pues nunca se va a tener una contrarrespuesta una contrahegemonía de lo que se está pasando porque hay muchas compañeras que están pensando ya en esa línea pero si no tenemos la posibilidad de publicar sus libros o publicar sus películas o documentales hay mucha gente que tiene un teléfono móvil para hacer documentales y hacer cosas pero la perspectiva tal y como ha dicho Fidel y Buna y también ha dicho Dana es esa sigue siendo esa en todas las revistas o periódicos donde yo publico siempre hay otra una tipa que también publica lo mismo de África pero claro la directora o el director del periódico te dice oye vas a publicar un artículo por mes pero luego ves que la otra publica cinco al mes en la misma línea de asentar todas estas ideas y sobre todo de la destrucción del movimiento negro que se ha producido en Alemania en Francia en lugares de la vía el movimiento negro no existe ya lo que han creado es una cosa que llaman africanos afrodescendientes y negros como una cosa como separadas y bueno es como bueno como lo que lo mismo que pasa en vuestros países pasa aquí yo no creo que sea muy diferente una cosa u otra en los años 90 el movimiento de 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 cimarrón que había en Colombia era un movimiento negro homologable a cualquier movimiento panafricanista del mundo pero ahora los movimientos que surgen son como muy locales muy llevados por ese lenguaje además manejan un lenguaje que es el poder del lenguaje es un lenguaje donde no son negros sino africanos afrodescendientes y negros tres categorías entonces claro si tú manejas tres categorías lo que estás haciendo es fragmentar esa identidad morir entonces lo que haces es fragmentar esa identidad y si cuando tú fragmentas una identidad fragmentas el lenguaje fragmentas la forma y finalmente la cantidad de gente que ha sido asesinada en Colombia por paramilitares por por luchar por la ley 70 de eso nadie habla entonces todos los libros son sobre lo mismo y esas personas que han sido asesinadas que han sido muertas en los años 80 en los años 90 cuando las bombas de eso nadie habla de eso es como algo que ya hay que olvidar y solamente hay que hablar de género género entonces claro al final consiguen el objetivo que es performar la mente de la gente y los negros acaban pensando que no hay que por ejemplo la presidenta de Colombia que ha llegado por el apoyo de la gente negra de la base pues no se va a preocupar de normalizar y consolidar la ley 70 en el congreso que no está todavía fue aprobada pero no se ha creado la ley entonces si no hay gente para exigirle a Francia Márquez que haga eso porque cualquiera que lo haga es presentado como machista homófobo criminal afrosionista todas esas cosas ¿quién se lo va a pedir? ¿nadie? si no hay un movimiento negro fuerte en América Latina y en Colombia para decirle no nosotros queremos que tú actúes por el movimiento negro no por el género nadie tiene categoría moral para hablar en esos términos todos los mensajes que le mandan es para alabarla en torno al género las mujeres negras porque hemos sufrido mucho pero nadie le está diciendo qué pasa con esa ley qué pasa con los más de 5.000 personas asesinadas la ocupación de las tierras de los negros durante los paramilitares y el gobierno de eso habla el movimiento negro no de si una persona tiene el pelo más bonito que otra que está bien que lo puede tener pero no es un objeto de debate en el congreso de quién tiene el pelo más bonito quién tiene las uñas más bonito eso es una deformación es una perversión de nuestra lucha y entonces nosotros podemos hablarle así a Francia y a Márquez porque somos libres porque somos un movimiento libre pero la mayoría de los negros no puede hablarle así porque pierde su trabajo porque le van a tienen miedo que le pongan de no sé qué porque quiere ser amiga de no sé quién quiere ir con con Epsi Campbell quiere dormir con Angela Davis Epsi Campbell Francia Márquez Obama quiere estar en todo ese zarao entonces cuando tú quieres estar en todo ese zarao tú no puedes hablar por libertad tienes que hacer lo que Epsi Campbell diga lo que diga la otra entonces en fin y eso se vio cuando tomamos la marcha en Argentina si nosotros no nos atrevemos a tomar la marcha en Argentina esa marcha hubiese sido una marcha de Buelabuela de Belele de Bulungu Bulungu Butungu Bulungu Talanga no hubiese sido no hubiera habido ahí ningún mensaje entonces si no hay un movimiento si no hay gente negra organizada en un movimiento colectivo no individual colectivo que le diga a Francia mira Francia lleva ya tres años o dos ¿qué pasa con los asesinos que mataron al cantante rapero? ¿por qué no se ha investigado? ¿qué pasa con los miles de muertos en el Chocó? ¿qué pasa con esto? alguien tiene que decir eso y no tenemos que tener miedo a decirlo porque mucha gente tiene miedo porque cree que le van a tachar de lo peor pero nosotros hemos votado a Francia para que cambie la vida de los negros no para que haga un concurso de belleza donde la gente hable en internet no, no, no donde cambie la vida de los negros donde los negros quieren justicia hemos sido destruidos durante mucho tiempo lo mismo que hicimos con FC Campbell a FC Campbell se la eligió ¿para qué? no la elegimos a FC Campbell para que fuera la mejor amiga de Obama le eligieron porque los negros en Costa Rica y en el resto del continente necesitamos líderes negros que defiendan nuestros derechos pero nuestros derechos no lo que diga la agenda del G20 y todos estos grupos lo que digamos nosotros pero para poder hacer eso tiene que haber un movimiento negro existente y en Costa Rica no lo hay por eso si Campbell dice las bendejadas que dice y nadie dice nada la gente aplaude dice cosas pero como una mujer puede decir como puede decirle a otras mujeres esas cosas si son tan negras como tú y han sufrido pero ella lo dice porque sabe que no hay nadie enfrente no hay ningún movimiento aquí en España nosotros nos hemos enfrentado a la señora Rita Bosajo que era directora del Ministerio de Igualdad que era negra y tuvimos que cuestionar lo que estaba haciendo porque ella se la eligió para convertir la PNL en ley ¿y qué hizo la negra? hizo leyes para los perros para las lesbianas para los negros en Júpiter para los negros en Saturno para los que no comen carne menos la ley del racismo y la ley de reparación negra nunca la puso en marcha y cuando tú le preguntas es que eres homófobo y racista entonces bueno ¿cómo vamos a discutir? claro si tú criticas cualquier cosa ellos hacen una campaña te destruyen tu imagen te sacan tu mujer tus hijos la que pegaste hace 100 años la sacan también la que murió pero claro nosotros podemos atrevernos a cuestionar a Rita porque nosotros votamos a Rita su partido la echó y el movimiento negro hizo una campaña para que Rita volviera a ser al ministerio y una vez que ella llega al ministerio dice que nos desconoce no que es que ella no está por ser negra está por amiga de todo el mundo bla 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 esos discursos entonces yo creo que para terminar este tema que estamos hablando conecta directamente con la necesidad de defender el movimiento negro a nivel colectivo y ser autocríticos con la élite negra porque si criticamos a los blancos a los blancos los llamamos de todo pero los negros como son nuestros hermanos los queremos preservar pero esos negros son perversos perversos vamos lo más perverso que he conocido ¿vale? son perversos porque una vez que el negro llega a la plantación que el amo le ha puesto pues tiene que defender al amo y tiene que defender la plantación y el amo le dice esa ley 70 de Colombia no la pongas en marcha deja lo que vaya pasando entonces ¿qué hacen? traen intelectuales negros de Colombia aquí le dan plata para que investiguen sobre la ley pero nunca la establecen en el Congreso porque hace falta mayorías hace falta gente que establece porque los blancos en Colombia que son los dueños de la tierra y los ranchos ya les han pagado les han amenazado de muerte y les han pagado para que esa ley jamás exista jamás y los negros que tienen derecho a esas tierras y les han desplazado nunca pueden protestar a pesar de tener un presidente negro llamado Obama otro presidente negro llamado Francia otro presidente negro llamado Epsi Campbell o la que tenemos aquí en España o los que tienen en África ¿vale? entonces esta es una situación que yo creo que no podemos plantearla como una cuestión meramente coyuntural de una persona que viene un día habla y luego no sino que tenemos que primero generar lo que ha dicho Fidel material no estamos en posición de presentar batalla no vamos a luchar no estamos en capacidad de luchar porque la cosmovisión el discurso la narrativa la tienen ellos y tenemos que arrebatársela primero ¿vale? tenemos que arrebatar la primera narrativa y luego ya plantear la guerra porque si planteamos la guerra ahora nuestra propia gente nos va a matar los propios esclavos matan al quilombo y matan a los cimarrones ¿vale? Bencos Biojos y toda esta gente no fueron asesinados solo por blancos los propios negros los mataron porque no tenían la narrativa ¿vale? si tú haces una mínima crítica a Francia Marquez en Facebook espérate que te van a destruir todos o sea que tú tienes que tener cuidado entonces no hay que hacerlo todavía porque el propio negro que todavía está alienado te ve como un enemigo no te ve como como un crítico intelectual y siempre le pongo el ejemplo cuando yo digo aquí en España que España es un país racista o Leticia dice que Argentina es un país racista dicen que estamos llenos de odio ¿no? ¿vale? pero si eso lo dice un blanco o un negrotón dicen ¡ah! que bien es un investigador es un intelectual muy grande démosle el primer nombre de la paz y se lo dan como el niño de Obama ¿no? ¿sabes? entonces esa es la diferencia si el Satovás dice Colombia es un país genocida ¡ah! es que el Satovás está lleno de odio pero si lo dice un otro personaje por ahí entonces a ese señor le dan el primer novel de La Paz le dan una cátedra a la universidad le dan un un este entonces tenemos que saber que eso es lo que ocurre y nuestra propia gente cuando ve que criticamos es la primera que nos dispara y nos va a matar o sea que hay que tener mucho cuidado como generamos la crítica lo que tenemos que hacer primero es documentarnos generar material general de entrevistas vídeos libros y demás profesor disculpe Elsa quisiera hablar y ya tenemos que ir terminando quisiera decir unas palabras una una también no una no está sí Elsa diga gracias yo solamente quería decir es que sobre la interseccionalidad hay muchas lecturas y pues yo también ya me quiero ir hoy porque tengo otras cosas pendientes pero que la lectura de la que habla Abui no es la única y a mí me gustaría que a veces diéramos la oportunidad de que otros dieran a conocer otras lecturas sobre los mismos tópicos o temas o teorías yo también a veces he sentido los disparos desde este mismo canal los disparos de todos fuimos colonizados yo soy afrodescendiente africana afrodescendientes otros aquí son africanos africanos y yo a veces he sentido que los africanos africanos nos apuntan a los afrodescendientes y eso no lo entiendo pero yo sí creo que habrá algún momento en que podamos entrar en esos temas y capitalizarlos por una parte capitalizarlos no como el capital sino para ahondar en ellos y profundizar yo invito a eso también muchas gracias y ya de verdad me ausento muy amable por todo bien hermana muchas gracias antes de que se ausente todos podemos poner en los grupos o acá al costadito en el chat mientras estamos charlando que se van poniendo no sé si usted lo puede leer mientras está en la clase pero si no usted en el grupo que estamos activos todas las semanas y todos los días usted puede poner los libros a recomendar esa es la manera también de participar dentro del grupo siempre se lo decimos a todo el mundo no solamente a usted de de que participen de que haya un debate y demás no importa cuántos videos cuántas cosas se publiquen cada uno lo va leyendo a medida que va pudiendo dentro de los grupos de whatsapp y puede ir participando a medida que vaya pudiendo el tema es debatir participar y expresar lo que uno siente así que acá nadie está digamos nadie está censurado ni nada de poner lo que la información dentro de la unidad temática la información que quiera poner o que quiera que el otro compañero sepa o que sea para debatir en el grupo de mujer en el grupo de Colombia en el grupo en los 28 grupos cualquiera puede poner la información así es que no hay ningún problema esos libros usted los puede poner por ejemplo si no es ahora usted los puede poner durante la semana sugerirnos los libros y compartirnos los libros para que los podamos buscar podamos bajarlo en PDF y demás si llegasen a estar en internet eso no hay ningún problema lo que usted quiera compartir lo puede hacer en el grupo puede hablar acá puede hablar en todos lados si bien una que aquí me dice que los censuro porque soy feminista a ver bueno aquí compañero no sé si los censuro más yo o los censuran más en su casa pero bueno le vamos a dar la palabra no rápido quería hacer un comentario con respecto a lo que ha dicho nuestra hermana Elsa sobre la interseccionalidad tiene razón no es la única lectura posible del fenómeno de la producción teórica y de las aplicaciones prácticas sin embargo hay que analizar el contexto en el que surgió la teoría de la interseccionalidad ok es un contexto de represión de todos los movimientos revolucionarios negros y de demonización de los dichos movimientos ok o sea después de la del asesinato de muchos de los líderes de los Black Panthers del partido de las Manteras Negras cuyos líderes muchos líderes han sido asesinados todos hombres ok no hay ninguna líder mujer del movimiento de las Panteras Negras que ha sido asesinado por el ejército y la policía estadounidense no estoy no estoy diciendo eso para que entremos en una competición entre hombres y mujeres negras para decir nosotros estamos sufriendo más no no es ese el punto porque la policía mate más si eso no lo hicieron por casualidad ok porque ellos ven los hombres negros como los más violentos dentro del movimiento y luego que ha pasado después de esa represión de los movimientos revolucionarios negros revolucionarios porque había otros movimientos reaccionarios como el NAACP que son burgueses negros que hicieron un pacto un pacto con la burguesía blanca ok para abandonar la solidaridad con los pueblos negros que estaban luchando a través de los continentes del continente africano también en la diáspora ok eso es muy importante porque una aplicación práctica de la interseccionalidad fue el movimiento Black Lives Matter que es el movimiento Black Lives Matter se hicieron ricos ok multimillonarios a través de un discurso en el que decían que estaban defendiendo las vidas de los negros pero en realidad estaban vendiendo las vidas de los hombres negros asesinados por la policía a blancos ricos ok esa es la aplicación práctica de no en teoría sino en práctica porque las 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 líderes del movimiento de Black Lives Matter que son tres mujeres queer ok lesbianas no hay problema con eso solo lo estoy diciendo porque ellas se identifican así están diciendo que ellas se 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 reivindicaban de la interseccionalidad feminista y se comprometían como lesbianas negras estaban diciendo que el movimiento eso es en su discurso les puedo mandar les puedo compartir los recursos no hay problema con eso estaban diciendo que una de las razones por qué el movimiento negro el movimiento del Black poder del poder negro del Black poder fracasó fue porque este movimiento fue liderado por hombres negros sexistas eso lo dicen esos discursos ok eso es un discurso que ha sido propagado por el sistema ok el sistema de inmunización estadounidense para demonizar a esos hombres y para justificar de manera posterior la represión entonces estamos en una guerra intelectual una guerra intelectual de alta intensidad y hay muchas teorías que han sido promocionadas por el sistema para que los negros no tengan un conocimiento adaptado o adecuado de su historia y están promocionando a través de la universidad de los medios y de la filantropia blanca porque los líderes del 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 movimiento del Black Light Matter recibieron por ejemplo 40 millones 40 millones de dólares de la fundación Ford ok no recibieron este dinero para hacer la revolución panafricanista sino para que los blancos ricos puedan controlar el movimiento negro ok y lo hicieron porque saben que este movimiento no era controlado por hombres negros que han sido demonizados George Soros George Soros y demás George Soros George Soros Rocafélez Fundación Ford Billy Melinda Gay todos esos son los que mandan a la feminista y las feministas creen que son independientes pero están siendo mandadas por hombres también o sea que es perfecto saber la historia de qué es lo que se apoya primero hay historiadores y filósofos negros que hicieron el trabajo de investigar en qué contexto surgió en la teoría de la interseccionalidad las teorías de Bell Hooks y de Kimberly y de otros yo les puedo compartir la referencia si quieren bueno lamentablemente está en inglés explica explica explícalo hemos invitado hemos invitado a un profesor que escribió artículos al respecto ok por ejemplo la teoría de la subcultura de violencia que habían promocionado en los años 70 y 80 para explicar bueno según ellos explicar la violencia extrema de los hombres negros es una teoría racista que ha sido impuesta por hombres y mujeres blancos ok y que se ha sido adoptada por gente como Bell Hooks y y Kimberly Crenshaw entre otros pero hay muchas feministas negras que han adoptado este tipo de discurso hasta una feminista que se llama Michelle Wallace que escribió un libro en los años 70 medio 70 un libro titulado el el black super macho ok ella estaba explicando en este libro que el movimiento del black poder del black poder negro ha fracasado porque los hombres negros no querían no querían promocionar a las mujeres que eran demasiado sexistas y hasta Michelle Wallace pido disculpas ella pide disculpas por este libro porque dijo que escribió este libro sin tener los datos suficientes para demostrar su argumento y si estudias los escritos de bell hooks y de Kimberly Crenshaw la gente que ha estudiado sus libros te demuestra que muchas de sus teorías no tienen una base empírica ok o sea no hay datos para demostrar los puntos que están haciendo eso no lo estamos diciendo para atacar a nuestras hermanas ok a las feministas no 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 se trata de eso solo estamos diciendo que estamos en la guerra intelectual y el sistema está promocionando unos unos teóricos o unos filósofos negros hasta militantes negros que van a promocionar unas ideas que no están en contradicción con lo que cree el sistema ok durante la guerra fría la CIA financió millones de dólares a través de millones de dólares muchos filósofos muchos intelectuales muchos periodistas escritores que ni se dieron cuenta de que estaban financiados por la CIA el escritor nigeriano como se llama Agui si me puedes ayudar el que recibió el premio Nobel de Literatura Wale Soyinka estaba financiado por la CIA pero no lo sabía lo supo 20 años después entonces el sistema está no en serio en serio hasta el periodista y escritor Richard Wright cuando fue a Bandung fue financiado indirectamente por la CIA pero él no lo sabía la CIA ha financiado muchos doctorados muchas teorías que tenían un objetivo era derrotar el comunismo en África y a través del mundo ok no estoy diciendo que la interseccionalidad está financiado por la CIA es posible eso lo sé no vamos a saber no sé pero tal vez en 30 o 40 años pero como dijo el camarada Fidel Juez que agradezco por su contribución estamos en una guerra intelectual es muy importante que nosotros tengamos la oportunidad de promover nuestras propias editoriales o si no tenemos recursos financieros para hacerlo podcast videos cursos como estos porque estamos en una guerra de alta intensidad y muchos negros no se dan cuenta y hay muchos negros que se creen radicales pero están repitiendo las teorías que el sistema quiere ok entonces cuando criticamos la interseccionalidad tanto en sus bases teóricas como en sus aplicaciones prácticas nosotros estamos evaluando el impacto que tiene sobre la lucha de nuestra gente ok y un último comentario porque Abui me había preguntado sobre por qué el alcalde de París había prohibido una reunión de unas feministas negras que no son necesariamente revolucionarias eso forma parte de los dispositivos o de los mecanismos de represión contra los movimientos panafricanistas porque el sistema ha entendido que el panafricanismo es una de las amenazas más serias que existe en esta época ¿no? época de debilitamiento del imperio occidental y del auge de los BRICS han identificado el propio parlamento francés el senado francés escribió un informe público público ustedes lo pueden consultar si quieren en 2012 escribieron un informe en el que decían que el auge del panafricanismo en África puede resultar en el aumento del sentimiento antifrances eso puede ser una amenaza para los intereses francés en África ¿ok? y el año pasado han prohibido una escuela que tenía que abrirse en Guadalupe ¿ok? una de las colonias francesas que está en el Caribe prohibieron esta escuela porque decían que esta escuela estaba haciendo la promoción de ideas o de ideologías que estaban en contra de los valores de la república ¿ok? ellos han identificado sus enemigos saben el poder el poder potencial del movimiento panafricanista y para 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 limitar el auge de panafricanos ¿qué hacen? represión o cooptación porque ahora hay mucha gente que se dice panafricanista pero hace 10 años no se dicen nada hoy hay muchos periodistas que estaban trabajando por los medios de la França los medios del imperio francés en África ahora se dicen panafricanistas todos son panafricanistas ¿ok? hace 10 años estaban diciendo que los panafricanistas son unos locos que estaban antifranceses ahora tienen mucho dinero no se donde sacan el dinero tengo una idea pero no lo voy a decir aquí tienen mucho dinero y están promocionando sus medios con el apoyo de bueno todo el mundo sabe de donde viene el dinero pero ellos no dicen de repente se 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 despiertan y dicen que son panafricanistas y eso forma parte de la confusión intelectual que están haciendo porque estamos en una guerra me estoy repitiendo otra vez pero estoy insistiendo estamos en una guerra intelectual y eso hace hace falta que nosotros nos demos cuenta de la de la de la intensidad de esa guerra y que como dijo el profesor Fidel y también como dijo el profesor Agui es importante que nosotros llevemos a cabo o implementemos unos medios que nos permitan luchar porque nosotros no tenemos millones de dólares pero si tenemos ese tipo de plataformas o si podemos armar unos editoriales en español en francés que nos permita compartir esos conocimientos será parte de la lucha que es necesaria que es legítima y que es urgente eso es lo que quería decir no quería ser muy largo pero podemos seguir el debate a través de los grupos que tenemos muchas gracias gracias a todos Ujuru muchas gracias bien bueno la verdad que bueno más revelador que eso no hay ahora todo lo que todo lo que querían saber es mentira ahora se les crea una confusión mental ahora todos vamos al suicidio colectivo no 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 es para tanto pero bueno si hay que saber aquí hay que saberlo bueno ya pasadas las 5 profesora Uy bueno no sé se fue se desconectó no lo veo por acá profesor Fidel también bueno la verdad que increíble esta clase no sé seguiremos buenas tardes bellezas tropicales buenas tardes se les quiere buenas tardes Elsa la esperamos la esperamos por el por los grupos bueno profesora Uy yo voy cerrando y bien pues nada adelante muchas gracias Leticia por la oportunidad al final he tenido que intervenir yo porque la profesora falló me dijo que estaba en Miami una clase y a ver si la podemos tener otro día y bueno espero que haya sido de agrado para todos los alumnos de la Malcom Garvey y como dice Fidel seguimos en los grupos de política debe ser que Miami tiene la misma conexión que Cuba debemos intuir quizás 0,1 gigas de velocidad no lo creemos pero bueno la vamos a disculpar así en Miami no hay conexión de internet porque hay muchos cubanos y Fidel Castro le corta el internet muy bien Ujuru hasta el próximo domingo y seguimos el debate por el mismo canal ahí con el profesor Buna que está cebadísimo ahí vamos Buna Cene y a comentando Ujuru muy bien compañero gracias gracias ¡Suscríbete al canal!